Fútbol, fútbol, en francés, Neymar y Bielsa, la atracción de Francia. Supercopas, festejaron Bayern Múnich y Arsenal. Ahora, United o Madrid, San Paolo y Tour. En Europa, arma el equipo para Uruguay. Nos visita el Vasco Asconzabal. Comanzabal, bienvenidos a La Llave del Gol. Y bueno, estamos hablando francés en la era Bielsa, ahora dirigiendo allí una vez más en Francia. Aquí estamos en vivo en La Llave del Gol por Fox hasta las 10 y media de la noche con muchísimos temas por tratar y esperando obviamente el comienzo de las ligas europeas. Ya la semana que viene habrá acción en Europa y nosotros estaremos aquí en La Llave del Gol analizando esos campeonatos. Y hoy, como bien decía Daniel Arcucci, nos visita Juan Manuel El Vasco Asconzabal. Gracias por estar acá, Vasco. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerte. Bueno. Listo para hablar. Acá se habla, ¿no? A disposición, sí. Perfecto, muy bien. Diego La Torre, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Rulo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Placer, placer de todos los lunes. Perfecto. Estaba palpitando el comienzo de los diferentes campeonatos. Se jugó la Community Shields en Inglaterra. Está contento. Está contento. Había que decirlo, ¿no? Salió campeón del Arsenal, por supuesto. Que desde el 2014 gana todas las finales. Mirá. A pesar de ser acusado de equipo tibio. Por eso estás contento que se quedó el técnico, ¿no? Que se quedó Benzete. ¿Estás contento? Más o menos. Yo creo que cumplió un ciclo. Una cosa no quita la otra. Bueno, ¿saben qué día es hoy? Es el Día del Maratonista, ¿es así? Sí, no. El Día del Maratonista. Felicitaciones, feliz día. 7 de agosto, el Día del Maratonista Argentino, se conmemora porque Delfo Cabrera y Juan Carlos Zavala, en diferentes Juegos Olímpicos, los dos ganaron la medalla de oro en el 48-94. 7 de agosto, el mismo día. 7 de agosto, el mismo día. Entonces se conmemora el 7 de agosto, el Día del Maratonista Argentino. Te vieron corriendo el fin de semana, ¿puede ser? Sí. Dejáme meter un bocadillo. No, no. El fútbol y el maratón son incompatibles. Absolutamente incompatibles. ¿Por qué? Vamos a ver. Un ratito de broma nada más. ¿Qué pasó? Ya estaba retirado del fútbol. Sí. Me convencieron para jugar el otro día, 90 minutos de fútbol contra Fox Radio. Gran error de mi parte. Y terminé. No solo errando el penal decisivo que le dio el triunfo a Fox por radio, sino lesionándome al Pantel Nacional y no pude correr los 15 kilómetros de New Balance el domingo para el que estaba comprometido y no lo pude correr. Bueno. Va a haber otra. Ahora hablemos en serio. Ya está. Eso fue. Va a haber otra oportunidad, seguramente. Va a haber otra oportunidad. Sí, va a haber otra oportunidad. Bien. Jorge Barabale, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rulo? Buenas noches. Yo aprendí que no hay que hacerlo enojar a Arcucci. No. Eso. No, no. Porque estaba con ausencia en la maratón, pero está bien. ¿Qué? ¿Casi me insulta? No. ¿Casi me insulta? No. Por favor. Pero no hay que tentarlo. Pero después con mucho para hablar, la Supercopa Alemana también dejó. Es un placer ver jugar al Dortmund. Bueno, más allá del Bayern Múnich, me parece que el Borussia Dortmund, en el cambio de técnico, mantiene la idea y me parece que también vale como proyecto. Bueno, pero yo quiero arrancar hablando de Bielsa. ¿Qué opinás de Bielsa, Vasco? ¿Qué opinión tenés acerca de Marcelo Bielsa, entrenador? Bueno, no he tenido la posibilidad de tener una conversación con él. Pero lo primero que representa para cualquier entrenador que está iniciando, porque yo llevo tres años, es respeto y admiración. Es un elogio constante de parte de gente que ha trabajado con él y también los resultados que muchas veces condicionan sobre él, creo que van por un camino por fuera. Porque lo deja casi hablando solo, tiene que ver con la timidez y lo que lo incomoda a recibir elogios. A Bielsa le incomoda a recibir elogios. Sí, sí. Y entonces por eso se aleja y se va. Escuchaba mucho lo que dice el Vasco. Creo que los principales, justamente, elogios que ha recibido vinieron, por ejemplo, de Pep Guardiola. Para Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, no por los resultados que ha conseguido, sino por la huella que dejó en los jugadores a los que dirigió. En esta cuestión de sacarle lo mejor a cada jugador. Y creo que ahí está un poco el secreto de Bielsa, con un estilo muy particular y eligiendo destinos muy particulares también. Dijo Atleti de Bilbao en España, había dirigido al Marsella allí en Francia y ahora el Lille, ¿no? Sí, señor. ¿Es difícil entenderlo a Bielsa? A mí me da la sensación que es un técnico tan exigente y tiene tanta convicción en lo que hace y es tan fanático de lo que hace que te termina consumiendo. Me parece que por eso los procesos largos con Bielsa se van retorciendo un poco porque es un entrenador que genera esa exigencia diaria que si bien al jugador hay que saberla manejar porque el jugador quiere ser exigido porque quiere aprenderlo, necesita además, pero hay que combinarlo. Y yo creo que también los tiempos de descanso, los tiempos de incorporar otras cosas, de entrenar desde otro lugar, eso termina siendo también muy funcional para el futbolista y da la sensación que Bielsa no... Todo el tiempo está arriba de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer y por eso en tiempos cortos consigue esa efectividad. Quizás en tiempos largos hay un desgaste natural, ¿no? En la psiquis del jugador. Obsesividad, se llama eso, es un obsesivo, ¿no? A Morevieta, el nuevo jugador de Independiente, estuvo con nosotros en 90 minutos de fútbol, él tuvo como un chispazo una vez, después termina reconociéndolo como el 99% de los jugadores que pasaron por sus manos, pero justamente lo que dice Diego, habló de su intensidad para trabajar, es realmente muy intenso. Además en la relación de afecto del entrenador y del jugador para mí es básica. O sea, él genera una cierta distancia, aunque de pronto es cordial, también tiene un tipo de cordialidad muy especial, genera una empatía con el jugador, pero yo creo mucho en el afecto, en el saberlo llevar, en esa relación diaria con el futbolista. Me parece que en este caso, sobre todo en estos países en donde la barrera idiomática me parece que termina siendo un gran obstáculo, si vos al jugador lo exprimís, lo exprimís, lo exprimís, no termina al plazo largo, ¿eh? El plazo largo no termina dando el beneficio que vos querés, me parece. Hay un episodio memorable, la producción me va a matar porque lo estoy diciendo ahora. Ahora lo van a buscar. Lo van a buscar. Pero no importa. Vale recordar lo que es con Mendy. Mendy era un joven jugador con él como técnico del Olympique Marsella. Y anticipó el éxito. Y hace una reunión y le marca a los dos marcadores laterales titulares y le dice, usted algún día va a llegar a ser como ellos, pero lo que tiene que hacer es trabajar de esta manera, ser feliz jugando y algún día va a ser el mejor lateral del mundo. Hace un mes se convirtió, no sé si en el mejor, pero si en el más caro del mundo. En el más caro de la historia. 55 millones de euros. A mí me parece que es un ejemplo, Bielsa, del hombre que pelea contra el sistema que impera en el fútbol. Ahí está, me parece, el mensaje más potente de Bielsa. Es un tipo que es capaz de desafiar a los dirigentes, capaz de irse de un club si no se cumplen las condiciones que quiere, de la selección argentina. Y en el asio, lo que hizo en el asio es increíble. Se lo asumió. Una semana estuvo y Lotito le dijo, yo necesito los tres refuerzos estrella en diez días. Lotito, el presidente, no le cumplió, se fue. A los diez días. En el décimo día fue, gracias a su pueblo. Es una industria que no tiene ni un gramo de corazón. Un tipo que tiene esta ética me parece que el mundo del fútbol, ¿no? El mundo del fútbol lo... Terrible lo que dijiste, digo. Ni un gramo de corazón es... Pero es tal cual. Bueno, lo viviste un poco vasco, ¿no? Sí, es así, es sumamente... Cruel. Sí, yo diría frío el análisis cotidiano del fútbol profesional. ¿Y antes, cuando vos jugabas, había ese gramo de corazón? No, vos sabés que había un poco más. Había un poco más. Vos sabés que había un poco más. Pero ahora me pongo en el papel de abogado del diablo, pero ¿tiene que tener corazón? Digo, porque yo pienso en el mundo empresarial o en cualquier... Quizás la cabeza en algunos aspectos no, porque es la que estoy hablando de la mesa chica de cada club. Ahora, en lo laboral yo coincido con lo que decías vos en cuanto a la relación humana. Seguramente Bielsa tiene su forma de llegar y muchos años lo ha podido comprobar. Incluso en Olympique él reconoció que tuvo una conversación con los jugadores que le pidieron bajar un poco la intensidad en la etapa final porque había cierta forma de agotamiento o estaba mermando el rendimiento. Pero las relaciones humanas hoy son para mí fundamentales. La esposa también le dio un asesoramiento. Dijo que mira a los ojos. Ya quiere decir que ella también percibe que en la relación de él con el mundo exterior también hay como una desconexión. Es que lo charlábamos recién incluso antes de arrancar con Dani la conferencia de prensa del otro día pospartido te sigue generando ya es una sensación de incomodidad porque es apasionante escucharlo pero mira el piso. Le dijo a la mujer que tiene que mirar los ojos. Bueno, no le está haciendo caso. Por la concentración. Para mí apunta a la concentración de cumplir Pero él alguna vez habló de timidez. Tiene que ver con la timidez también. Tiene que ver con la timidez. Él habla mucho todo el tiempo del tema de la modestia, la falsa modestia y la modestia hace esa diferencia. Pero me quedo con lo de la intensidad que hablan ustedes dos y quizás el mayor ejemplo es Japón-Corea 2002 el Mundial de Japón-Corea 2002 Él cuando vino me acuerdo hizo una conferencia de prensa que no tuvo límites de tiempo y se le seguía reclamando autocrítica y dijo no conseguí la mejor versión del equipo en el momento indicado y esa es mi responsabilidad fue una autocrítica tremenda y tuvo mucho que ver fue un equipo que me acuerdo a partir de eso incluso hasta se cambiaron las fechas en los calendarios porque llegó agotado y los equipos de Bielsa necesitan de una preparación física absoluta porque el rigor que tiene la intensidad con la que juegan necesita estado físico perfecto y no sé si aguanta una temporada completa El mundo del fútbol generalmente cuando quiere poner un argumento arriba de la mesa contra Bielsa lo señala lo estigmatiza con ese Mundial 2002 y me parece que de pronto ustedes que son los entrenadores que se juegan el pellejo todos los domingos a veces están en un lugar de excelencia y de pronto no están en el momento ideal o tienen que aprender o te ponen ahí y podés fallar en una experiencia como esa aunque haya sido dramática para un país que se jacta del éxito sin tenerlo a veces como Argentina porque nos jactamos de algo que a veces que no tenemos hace tiempo tenemos un derecho de superioridad sobre los demás que no sé de dónde viene pero me da la sensación que Bielsa quedó prendido a ese resultado del Mundial 2002 y me parece injusto y me parece cruel porque es lo mismo que Higuaín con el penal son momentos muy puntuales y no se mide la globalidad sino que se mide eso está bien un Mundial una primera ronda fue duro el impacto pero me parece que Bielsa es mucho más que un fracaso o un éxito una persona es mucho más que un fracaso o un éxito vuelvo a eso que vos decías Diego que está bueno de que él lucha contra el mundo del fútbol desde adentro y esto incluso lo hemos discutido acá de cuando él habló de San Paolo y como diciendo él es mejor técnico que yo porque él supo cambiar o porque es más versátil Bielsa tiene que luchar mucho contra sí mismo lo pregunto desde el desconocimiento que tengo de él pero en qué sentido él ha sido muy dogmático él ha sido muy dogmático en su momento y él por eso este San Paoli haciendo un paralelismo tiene las raíces de Bielsa pero es un poquito más flexible fue más flexible más versátil el término que usó creo que aparte yo me pongo en el mismo lugar del Vasco y es más menos todavía el Vasco es entrenador pero quién es uno por ahí para analizar con los elementos que tiene yo me he permitido ese análisis o ese diagnóstico sobre Bielsa a partir de que Bielsa lo confesó creo que esa confesión San Paoli es mejor que yo porque es flexible y yo soy muy rígido marca de algún modo tal vez el defecto de Bielsa creo que para un estudioso del fútbol como pueden ser ustedes los entrenadores hasta llega un momento que son previsibles los equipos está tan convencido de una idea repite tanto la sistematiza tanto que tal vez teniendo enfrente un equipo que sabe mirar el juego con un entrenador que lo sabe pensar puede encontrarle la vuelta a los equipos le ha pasado pero también es una forma yo lo considero que es una persona por demás de inteligente es una forma de marcar un estilo y cada uno en su rubro a veces por modestia u otras veces por inteligencia lo que busca es tener una característica está bueno eso porque para mí esa frase de Bielsa es marcar la identidad esa frase de Bielsa para mí fue más inteligencia que modestia está bueno uno sabe qué producto va a buscar con determinados entrenadores en el caso mío que estoy en formación y uno muchas veces busca sacar el mayor rédito al plantel en este tiempo que me ha tocado trabajar quizá sea diferente a una carrera como la de Bielsa que él selecciona con tiempo yo lo escuché que estuvo viendo 111 jugadores no todos tienen esa posibilidad entonces creo que van a buscar un estilo y él se jacta de ese estilo porque sinceramente es de primer nivel no creo que pase muchas veces por ser dogmático sino también por tener una característica que lo señale que lo caracterice vos sabés que en este caso en el debut en el Lille creo que lo que más se escuchó fue se vio a Bielsa claro o sea uno veía jugar un equipo que por ahí obviamente no está entre los que uno va a ver por televisión primero si juega a Lille a menos que juegue con Paris Saint Germain que juegue contra Olympique Marsella siempre lo sigo a Lille francesa o sea hay que ser tampoco Neymar va a cambiar el turno por eso es aburridísimo claro por eso y entonces ya lo que yo he escuchado más en estas horas es se vio la mano Bielsa o sea y hay ciertas cosas que después vamos a observar que tienen que ver y entonces sí puede ser bueno marcar la identidad es entrar fuerte sobre la identidad el tema es que tenés un rival en frente por ahí rápidamente decís bueno ya sé cómo jugarle Dani tenés ganas de ser el mejor periodista de la Argentina seguinos a Jorge y a mí bien perfecto me hago el Bielsa si es un Instagram no no porque esto es lo que es Bielsa mira la producción ya te buscó lo que vos dijiste a Mendy vamos a ver qué le decía Bielsa al lateral a ver vengan un poquito hay una cosa hay una sola respuesta hay una sola respuesta que a mí me que todo lo que yo diga lo tira por el suelo porque ser el mejor te quita felicidad te quita horas con tu mujer te quita horas con los amigos te quita fiesta te quita diversión ustedes tienen un problema muy grande muy muy grande tienen dinero pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y por lo que el dinero te da en términos de felicidad y eso yo ya lo sé porque lo he visto infinidad de veces ustedes quisieran comprar tiempo pagarían por poder hacer eso como pagaría cualquier persona entonces el éxito te quita la posibilidad de ser feliz también es una lección también es una lección pero que él que tiene 20 años lo sepa que él se lo cuente y que lo elija si vos elegís que no querés ser el mejor del mundo ¿qué problema hay? no hay ningún problema hay que saberlo a todo eso pero hay que saber todo eso entonces quita frontal de Lula quita frontal de Jan o giro y regreso vamos vamos que también que grande el traductor todo tiene que ver con el traductor el equipo de Bielsa juega como lo dice el traductor entre el traductor de Bielsa y el que tenía Maradona en Dubái hay que hacer un premio entre uno de los dos cuando le decía que se enojaba te ves dando una charla así vasco estuvo muy bueno lo que hizo Bielsa lo que pasa es que la sabiduría de Bielsa dista mucho de la mía sinceramente son bueno toma mucho más fuerza hoy lo que hablabas vos Daniel con la venta de Mendy pero si es la realidad no solamente a ese nivel el futbolista profesional en Argentina no tiene tiempo para hacer algunas cuestiones que para otra persona serían natural naturales es entrenar alimentarse bien descansar y en ese caso me imagino que estaban al día los de Olympics cobrar y guardarla por eso hay que irse a la MLS porque la MLS sos un ignoto no te conoce nadie entonces vos sos Diego Latorre y podés ir caminando por la calle y no te conoce nadie y son chicos que generalmente eligen el futbol el futbol para ellos no es una necesidad económica no pasa por por una imposición a veces del padre que te lleva para solucionar las carencias hay que comprender también en el mundo en el que se mueve el jugador acá porque desde el banquito es muy fácil pero los chicos acá viven infancias que son que tienen una realidad social muy dura entonces es lógico que las tentaciones para los chicos cuando empiezan y entran en el mundo en el mundo este mundo ficticio pero que para ellos se les representa un mundo que inalcanzable cuando eran chicos todo se multiplica cada sensación y cada tentación se multiplica por mil y eso hay que saberlo para no solamente castigar porque es un futbol profesional sino también para comprender y ayudarlo a sobrevivir en ese medio que es una jungla para él en ese mundo de tentaciones hay que ayudarlo si uno no comprende lo que le pasó al chico ese probablemente lo castigue y ese chico no le haga ningún efecto y no obtenga ninguna ninguna recompensa ni nada entonces hay que tenerlo en cuenta no es tan fácil decir ah bueno saliste de noche saliste con esta chica o te compraste este auto o mirá estás borracho a la noche sí, está bien es un profesional pero hay que entender qué es lo que le ha faltado a ese chico para llegar a esa situación si uno lo comprende perdón sé que es la pausa pero me queda la duda si uno lo comprende el técnico todo 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 porque la mercadería que sos ¿no? es muy despidado el mundo no solamente en este contexto social sino también en el contexto futbolístico cuando servís cuando no servís cuando haces un gol cuando no te citan cuando te descarta un club ¿quién te ayuda? sos desechable por eso por eso si sos mercadería para la industria del fútbol bueno está bien pero nosotros no podemos dejar de entender lo que ese chico ha vivido hasta llegar hasta el éxito porque el éxito se transforma en un arma es un peligro el éxito para el pibe eso para seguirla después del título pero el vínculo que tiene Bielsa con el éxito y con la derrota con el triunfo y con la derrota es tremendo es convencido que la derrota enseña más que el triunfo bolote mensaje para Jorge si sos de los que van a un casamiento con moños y tiradores haciendo juego entonces el nuevo Nissan Kicks es para vos Jorge llegó a la Argentina el SUV del año diseñado especialmente para personas con actitud conocelo en nuestros concesionarios o ingresando a nissan.com.ar nuevo Nissan Kicks actitud busca actitud me gusta ese color ese color igual que el mío ahora pero ah el tuyo comprate un Nissan Jorge y el Nissan Kicks obvio pausa y ya estamos de regreso muy bien aquí estamos de regreso en vivo en la ya del gol por Fox son en la Argentina a las 9.25 de la noche todavía nos queda una hora y un poquito más de programa para seguir analizando el fútbol y en este caso vamos a analizar al nuevo equipo de Marcelo Bielsa junto a Daniel Arcucci Diego Latorre y el Vasco Asconzábal adelante Daniel ellos dos en realidad a vos también yo lo único que le digo a Diego es que claramente 3-3-1 que claro se ve el sistema que no le gusta Diego no le gustan los números no me gustan los números encasillados obviamente que hay un orden en un equipo y se respetan fundamentalmente los roles las funciones pero en determinada jugada vamos a ver que no hay 3 o no hay 1 como se pretende hacer ver es más que nada una descripción pero se ve desde el arranque esa postura y después el movimiento estamos viendo entonces el partido que terminó Lille 3 Nantes 0 primera fecha de la Ligue 1 Diego si este es el Lille el Lille en salida Lille es el equipo que lleva la pelota quiere dominar a través de pases cortos siempre tratando de mantener simetrías triángulos 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 para tratar de tener varias líneas de pase apoyo para ir progresando en el campo pocas veces rifa la pelota si no es en estado así de emergencia en la jugada acá hay varios conceptos que definen las posiciones de los jugadores la amplitud la circulación siempre el lado opuesto está abierto con la presencia o de un lateral o de un extremo si el extremo vamos a ver en alguna jugada que va hacia adentro inmediatamente pasa al lateral para hacer superior a la numérica el arquero como un jugador más de campo que es un apoyo para también tener supremacía en la tenencia de la pelota lo que si se ve Diego disculpame siempre la amplitud el ancho de cancha y jugadores que reciben a diferentes alturas jugadores para filtrar pases y quebrar la línea de presión si el rival juega con los mediocampistas mira Diego este viene fuera de la cancha este es lo que decía el de la amplitud le permite en la circulación no quiero tocar porque no en serio en la circulación terminar dando la vuelta con comodidad siempre teniendo a este jugador como pivot que seguramente con pases nunca horizontales este de si vos exactamente perfecto este pase acá es peligroso porque hay un corte lo mismo sería de este lado pero si le permite en la amplitud buscar la pelota al espacio que es por lo general donde terminan encontrando la salida y hay algo que me parece que también es un objetivo de los equipos que salen jugando así es tratar de conseguir que aquí puedan puedan aparecer los receptores o sea agrandar este lugar central por eso el propósito de poner gente bien abierta acá y bien abierta acá para que este lugar sea lo más grande posible para que cuando se tire un delantero se tire un volante encuentre el espacio tengan el espacio y que el rival esté bien abierto también que pueda sacar este volante afuera para que haya menos congestión en esta zona del campo ese es uno de los propósitos de agrandar bien la cancha también con extremos o con laterales para filtrar el objetivo es filtrar filtrar pelotas acá filtrar pelotas acá o acá ahí ese es el objetivo por eso se posicionan jugadores a diferentes alturas mientras el campo está bien abierto ahí se puede ver permanentemente la línea de tres exactamente en la salida yo mi humilde opinión considero que para tener una salida constante más allá de haber un solo jugador porque fijate que está más retrasado siempre necesitas con las dimensiones del campo de juego tener línea de tres para la circulación muchas veces ¿qué pasa? se traslada quizá este jugador termina más adelante este abre y en equipos sumamente ofensivos con rivales que se repliegan tener la participación acá del arquero que muchas veces termina siendo la circulación estamos hablando de equipos que repliegan y permiten llegar hasta mitad de cancha con balón dominado quizás si tenés a Busquets o a Piqué no necesitas jugar con tres porque son jugadores que tienen una ductilidad muy importante una cosa característica de los equipos de Bielsa es el desborde el centro desborde y centro fíjate otra vez ahí la diagonal del lateral y siguen permanentemente los tres más siempre el primer pase el que limpia lo viene a buscar uno de los extremos que rápido despeguen una vez que la jugada ya progresa y evoluciona por la mitad de la cancha tenés a los dos extremos bien abiertos explosivos y marcando diagonales y al nueve también que genera esta es otra cuestión en defensa la presión miremos esto pareja 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 y hay un movimiento previo Diego que se ve el jugador del Lille retrocediendo cuando la jugada sale hacia adelante si lo volvemos para atrás un poquito acá hay casi un seguimiento a ver si lo pongo volvemos ahí está fíjate que ahora va a aparecer un poquito más la referencia es el hombre si mira este jugador fijate la jugada marcamelo Diego a ver acá este cómo avanza acá este particularmente lo deja lo deja y va a ocupar un espacio y lo vigila este exactamente fíjate a ver limpiemos y ahora dejemos que avance la jugada si va al espacio pero fíjate que la referencia es el hombre fíjate que acá la proporción es mayor porque este no se ocupa del espacio se ocupa del hombre la referencia es el hombre y el que suelta va al otro lateral a tomar a otro la referencia es el hombre dentro del espacio pero es el hombre es capaz estos dos jugadores de estar a una distancia están muy cerca o muy lejos depende de donde esté el hombre rival si otra vez en el fondo el tema de salir jugando también siempre 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 voy a asegurar el pase incorporar al arquero lo que decías vos pero más allá de la presión del rival porque salió a presionar de la presión si, si, claro para lo que pasa que algunos otra vez mirá acá está frena dale un poquito para atrás porque se ve que es algo que no es reglamentario lo van a molestar la próxima el jugador el jugador el jugador puede salir a la cancha con una situación de partido se ve que le dijeron hacer la cancha lo más amplia posible lo de la amplitud se lo tomó a pecho el área del partido de riestra al cuarto árbitro fíjate esta zona que es la zona que generalmente está siempre congestionada cuando vos tenés gente por acá por los corredores que va bien abierta bueno es una casi novedad decir que estos jugadores estos tienen un radio de acción mucho más amplio para poder moverse un margen de maniobra un margen más grande ahí que el que marcó Diego que para mí va a tener un papel fundamental en el equipo de Bielsa es Tiago Méndez el ex San Pablo y está bueno que marcó eso Diego porque eso constantemente mientras este toma acá fíjate ponela de nuevo ponela de nuevo es una jugada de distracción que pasó inadvertida pero es interesante mientras este hombre ahí está este hombre toma acá y este acá este que hace va a buscar el espacio lo que decías antes fíjate que diferencia de estilos porque este equipo te está marcando en zona este jugador no va sobre el hombre sino que directamente mantiene la la zona exactamente quizá un equipo el Lille seguramente este iría acá y a los humos terminarían cerrando los compañeros es interesante eso mirá cómo hacen el Roque fíjate sobre todo por ser un equipo de Ranieri claro ahí se aleja recibe espalda y ya recibe y ya se perfila es fundamental también la comunicación el central que lo lo deja para que agarre el volante para esto por supuesto también se entrena la postura del cuerpo para ahorrar tiempo si recibís y volvés para atrás o no estás bien perfilado perdés el segundo en estas horas se vio un entrenamiento de Cholo Simeone marcando eso cómo perfilarse para recibir el gol lo hace Junior Alonso el jugador que dejó pagando a Racing para ir a Lille siempre apoyo mucha dinámica mucho movimiento obsesión por el movimiento ningún jugador se queda parado no hay nadie quieto más allá que termina por el rebote la jugada es desborde y centro y lo que siempre marcamos cuando la jugada cuando hay elaboración de juego todas las líneas del equipo están más juntas otra vez y mirá el reguero incorporado como decías vos es interesante verlo esto con detenimiento porque ahí te das cuenta el que rara vez sale del centro es el volante acuérdate donde arrancó esta jugada y termina en penal hay movimientos preestablecidos por supuesto que sirven para que el jugador ahí frenalo ahí a ver ahí está no importa acá está este era más allá de las circulaciones que hay constantes de este jugador en el eje siempre 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 porque es el punto de apoyo para dar la vuelta para contener ante la pérdida en el centro es como si todo el equipo girara alrededor de ese eje exactamente es que los espacios están por fuera la posibilidad de él de jugar es cuando alguno de estos intenta salir a los costados ahí aparece el pase en diagonal o hacia atrás muchas veces la pelota al arquero como un jugador más campo bien grande bien grande acordémonos donde empezó ahí está la línea 3 marcada le pasó por acá lo vimos pasar por la pantalla al lateral otra vez es el desborde al fondo y es un golazo es un golazo este es el gol del gas este cuadro que viene del Ajax de Peter Bosz que fue subcampeón de la Europa League de hecho en el festejo recordaba al chico que tuvo el accidente de cerebro hubo dos pases filtrados rompiendo la organización del rival apareciendo detrás de la línea de presión esto 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 la cuestión de todo el tiempo asegurar el pase no arriesgar Diego lo que vos siempre marcás es asegurar el pase bueno vamos a ver las curiosidades esta es la curiosidad del día así va a jugar el equipo de la torre ahí está Amiens interesante a ustedes los periodistas que les encanta esto no es Kika Cargán es una de rugby esa es una de rugby vos salís en mitad de cancha ponés la pelota al fondo si pica tenés un line en contra pero un line out que no es lo mismo que un lateral porque si ven como sigue la jugada a esto se le denomina trabajo esto es trabajo mirá la de rugby vamos a ver una de rugby Diego querés ver una de rugby parecida a esta mirá vamos a ver una ahí está en la pantalla miren salida ahora se le pega el sobrepique es una salida al fondo bueno que bueno esto es lo que hizo el Amiens que bueno pero este es el Kika Cargar este es el Kika Cargar este es el Kika Online que entusiasmo ese es un Kika fuera de la cancha genera un entusiasmo esto cuántos días eso es trabajo me imagino cuántos días habrá llevado mirá es trabajo trabajo mirá como trabajaron en la semana a ustedes los periodistas les encanta les encanta lo que no sirve para nada mirá como presionan mirá mirá como presionan Diego cuando se transformó en la llave del try no no la verdad nunca mirá como van a presionar mirá como presionan el lateral ahora mirá no no es una jugada brillante mirá 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 vinieron todos Diego por favor pero pará y no solo eso y acá hay un montón el Amiens debutó en primera o sea la primera jugada en su historia en primera de Francia el Amiens fue esto el entrenador después en el vestuario dijo pasamos una vez mitad de cancha una vez pasamos mitad de cancha espero que en la próxima tratemos de hacer algo más buenísimo pero bueno no Diego no te gusta lo voy a aplicar siéntense la verdad que hemos aprendido mucho me gustó el aporte también del bajo ahí metiéndose igual el bajo tiene algo del rugby gracias en el que se puede aplicar digo vos aplicás cosas del rugby no sé si él pero si un ejemplo alguna patada aplicaba yo igualmente el rugby no se permite no por supuesto que no no hay situaciones el pase hacia atrás es algo que hoy con la presión que hay en mitad de cancha como se intenta jugar es algo que lo podés relacionar un poco con con el movimiento del rugby limpiar la pelota hacia atrás para buscar espacio había entrenadores que practicaban con pelotas de rugby hacían fútbol con pelotas de rugby para mejorar la precisión ¿para qué? y por el pique irregular para activar mejor los reflejos tal vez para acostumbrarte a los piques no sirve no estás convencido de eso o recreativo sirve nada no es que no sirva puede servir en algún momento para activar los reflejos pero no me parece la gran innovación del fútbol que el jugador lo va a enriquecer demasiado puede ser para jugar puede ser en algún caso que el jugador quizás un pelote de un arquero con el pique para buscar un poco de reacción ahí tendría un poquito más de el juego no se mejora el juego y al jugador no se lo mejora el Vasco recién decía al pasar una cuestión recreativa recuerdo los reconocimientos de estadio de la selección de pasarela en el mundial del 98 un juego que hacían siempre era como una tocata era una especie de tocata pero una forma de recreación y calentamiento el futbolista aprende solucionando los problemas que le presenta el juego las acciones del juego hoy es cada vez más específico y uno intenta optimizar el tiempo de trabajo con las cuestiones puntuales pero también he visto por ejemplo los tenistas hacer entrada en calor haciendo fútbol tenis es más que todo buscar distender un poco ¿no? vamos a hacer una pausa regresamos la llave del gol en vivo en la pantalla de Fox volvemos es un placer ver el mejor programa de fútbol salud de Tacna Perú me parece que escribe siempre Julio César ¿sabes que sí? Maxi muy buen análisis del Lille de Bielsa uno de los mejores programas de fútbol donde sí se habla de fútbol Gianni la llave del gol excelente programa donde realmente se habla de fútbol y análisis tácticos Gastón qué lindo comenzar la semana con la llave del gol y más aún que el tema sea Bielsa Facu qué buen análisis del Lille de Bielsa genial Gabito una clase de fútbol le está dando Diego Latorre Gabito Latorre escribe mi hermano Leandro al fin hay un programa que se dedica a hablar del juego y no de hacer un show mediático con todo lo que rodea al fútbol bueno muy bien hablando de mediático apareció Neymar en París algo más que mediático Rulo algo más que mediático un monstruo y sigo insistiendo con lo que decía el lunes pasado ¿quién? ¿vos? sí que más allá de los millones que obviamente existen la motivación de este muchacho es absolutamente deportivo ser el número uno del mundo ser el número uno de un equipo ser el líder él y ser el número uno del mundo cosa que en Barcelona no iba a lograr porque va a estar siempre a la sombra se los dije mientras comíamos la percanta sí señor vale tu concepto el París viene de una eliminación catastrófica en la Champions ¿se acuerdan? le dieron vuelta al partido y la gente estaba muy disconforme merci merci que bien habla muy feliz para mí es un otro grande sueño que estoy viviendo vine para un gran desafío espero contar con todos ustedes y yo vine aquí para hacer historia parís de magique y cc parís y cc bueno después de esto vino la salida de mitad de cancha de la Champions la patearon afuera pero bueno bueno insisto necesitaba un golpe de timón el PSG para bancar al técnico para bancar a los jugadores la gente estaba muy molesta igual Rulo creo Rulo que es más movida de Neymar hacia PSG que de PSG a Neymar si 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 eso seguro pero yo siempre pienso que estos pases están tan gigantescos hay tantas cosas que uno no sabe que a veces se empiece como un rumor y que se ve a ver si el jugador pica como vos apoyo tu teoría que es más del jugador al club que viceversa igual hubo mensajes digo hasta uno los ve ahora y parecen como señales inequívocas pero la famosa segunda camiseta amarilla del PSG de la marca que viste al seleccionado al seleccionado y al propio Neymar por cierto demasiadas cosas en juego pero creo que lo deportivo ahora yo por un lado creo que el Barcelona también potenció a Neymar ninguna duda por eso estamos hablando acá de un equipo que también le va a ofrecer a Neymar un montón de cosas y él va a poder sobre todo en la liga francesa aprovechar la debilidad de los rivales que no haya mucha competitividad y además tener un equipo que tenía a Pastoria a Di María a Cavani a Draxler también es un equipazo ¿a quién sacaría? uno de los campeones ¿a quién sacaría? ¿a quién sacaría Vasco? sería fácil decir saco al arquero ¿no? al arquero sí ver Ratti qué jugador no Rabiot quizá la llegada de él a nivel internacional sea el salto o debe ser seguramente el salto de calidad que necesita tal cual porque estamos hablando de una super estrella con todo el respeto que se merecen los demás Ángel Di María la verdad para mí es un jugador que en los últimos 10 años ha sido de los mejores pero Neymar creo que sí está en un escalón superior yo creo que paga el pato Pastore me parece más allá de las críticas que se hacen acá Di María en el PSG es intocable y después no tenés mucho más son otras características es que Pastore ahora en el lugar donde está jugando que arrancó mucho más arriba y por la izquierda tranquilamente le dio la camiseta número 10 también le falta Ibrahimovic que no renovó no, no Ibrahimovic se fue pero el sábado por lo menos tampoco jugó en lo futbolístico y lo marquetinero también es bueno el Paris Saint Germain que se fue Ibrahimovic se fue al United intentó hacer lo mismo o sea darle una especie de empuje a la liga francesa no termina porque si no hay no hay competencia no son equipos que tengan una gran tradición el Paris Saint Germain sí se enriqueció en los últimos años ha ganado un montón de títulos el Mónaco bueno el Mónaco llegó ha tenido un gran equipo y ha ganado la liga pero no hay no es una liga con gran tradición no al nivel de las demás está claro que el objetivo del PSG es la Champions los Qataris están obsesionados con la Champions perdieron la liga con el Mónaco después de mucho tiempo no les importa nada ya estaban obsesionados no es que ahora dicen bueno ahora vamos por la chave estaban obsesionados con el equipo anterior y creo que la famosa remontada de Barcelona cortó una cuestión que parecía que se engañaba ese fue el golpe duro pero para mí ese equipo a ese equipo no le daba y uno a este equipo y lo ve y lo das como candidato a la Champions también porque vivió aquello bueno la ciudad de Dani Alves Dani Alves llegó también un hecho brasileño si si aparte con experiencia en esas cuestiones bueno justamente el PSG era acusado a raíz de las últimas eliminaciones que lo terminaron confirmando más acusado de ser un equipo frío sin carácter frío como es el parisino como es el francés en general y me parece que le ha faltado ese toque ese toque de sudamericano que le dan los jugadores que sienten pasión por el juego y me parece que la sonrisa de Neymar viene a es contagiosa me parece que va a potenciar al partido el capitán este a vosil o sea son dos juegos es petafórico me parece Neymar entre los tres mejores jugadores del mundo estamos de acuerdo pero a ver Neymar es lo decíamos un jugador descomunal el mejor futbolista brasileño por varios cuerpos estamos hablando del seleccionado brasileño hoy por hoy uno de los mejores seleccionados del mundo estamos de acuerdo y con un carácter la tradición no es solo historia y tiene carácter vos te acordás la presión que ha tenido Neymar en los Juegos Olímpicos el río no se la vi nunca ni siquiera Messi lo absorbió él toda el mundial 2014 yo estaba en el estadio en Belo Horizonte el día de la definición por penales contra Chile la caminata él partía del penal decisivo la caminata de la mitad de la cancha y era un chico de 21 años o sea él asumió la responsabilidad de aquel Brasil no estaba en la cancha cuando pierde 7 a 1 esto no lo exculpa pero era el que se salvaba el 4 a 1 a Camerún lo lidera él vos explicabas los éxitos de ese Brasil que realmente no jugaba nada era un desastre lo explicabas en Neymar y era un chico desde ese momento viene cargándose cosas a la espalda yo digo ojo para el impacto para Sudamérica también para el nivel de selecciones porque un Neymar potenciado sobre lo que ya es no Brasil hoy olvidate bueno me cuentan qué pasó en Turquía qué pasó en Turquía un incidente Jorge qué pasó la fiesta del París vamos a Turquía partido entre el Bexictas y el Coniasport mira las imágenes sí imágenes además sorprendentes más allá de la invasión el fútbol turco es bravo un cuchillo esa es la imagen mirá un cuchillo un cuchillo desde una de las tribunas no solo que el árbitro hace todo lo posible para esconderlo sino que el partido continúa es muy argentino todo por eso digo a veces también uno es muy crítico para el adentro siempre me acuerdo siempre me acuerdo que nuestro compañero es la excusa para decir en Europa también pasa a mí me escriben todo el tiempo cuando pasan estas cosas en Turquía en Serbia me dicen viste hay amigos nuestros que trabajan con nosotros que dicen eso pero siempre me río de que nuestro compañero Emiliano Pinzón siempre se ríe porque yo le he hablado de los estadios de Turquía como un infierno turco y me dice mentira si no ganan nada que es cierto pero digo en ese sentido uno habla de infierno turco pues son bravos es una atmósfera complicada pero como se puede jugar el partido como lo jugaron recuerdo cuando fue apuñalada en el tenis también pasó lo mismo un fanático con Mónica Seles sí Mónica Seles directamente la apuñalaron bueno y acá cuánto estuvieron a dos segundos yo creo que la pregunta la respuesta a tu pregunta es lo vimos acá pero digo acá afuera en cualquier lado pasa esto no se juega se naturaliza lo anormal se da como normal en cualquier lado no en nombre de la pasión muchas veces se dice no y no en cualquier lado en cualquier lado no en cualquier lado no no entremos en esa porque en cualquier lado no en Inglaterra no sucede está bien que sea un fútbol para otro tipo de perfil social de clase social pero en todos lados no pasa y si sucede una vez no sucede nunca más bueno a eso iba a ir fíjate que en Italia nosotros que nos encanta decir que venimos allá no pasa tanto pero cuando pasa las sanciones son durísimas y no pasa más Italia se fue al desayuno y los responsables van presos o no pueden entrar más a un estadio de fútbol ahí no es broma y ahí lo hizo Inglaterra que no sabía cómo resolver el tema hooligans y cuando se lo plantearon bueno ahí vemos lo que es hoy si si no no esto de hacer de querer tener una empatía con los demás porque porque hacen este tipo de atrocidades no que sea menor si que sea menor porque lo malo también pasa en otro lado o sea no deja de ser malo bueno vamos a hacer una pausa así ya regresamos con la llave de gol por Fox ya volvemos yo me pregunto que va a hacer el Fernando Bruno mañana si Bruno tiene a Ronaldo como niño acá está tu querido Dormund bueno y hablamos de este partido Diego comentaste esta gran final de la Supercopa Alemana que jugó muy mal el Bayern pero tiene una capacidad para resolver partidos por los jugadores y y por su historia y vaya a saber por qué pero el Dormund jugó mucho mejor lógicamente que son dos equipos que están diezmados todavía no están los titulares también el Bayern tuvo muchos jugadores fuera lesionados no estuvo James no estuvo Thiago Alcántara acá debutó la tecnología en Alemania Serrán retirado Lamy y Javi Alonso dos jugadores difíciles de reemplazar sí para mí acá está la misma línea muy fina esto lo va a tener que que trabajar mejor el Dormund el achique despacio hacia adelante casi un equipo menotista porque salen hacia adelante despedidos que ya fue un problema el año pasado también eso en los partidos decisivos famoso tema el secreto de recuperar y defender es achicar los espacios porque si va a ser la cancha grande pero no dar el paso adelante si no está presionado el que tiene la pelota es un contrataque una especialidad de Aubameyang Dembélé a Aubameyang una dupla que funciona muy bien Dembélé es pretendido por el Barça para mí está la clave de que pueda pelear el título del Bayern que sostenga a los dos jugadores Dembélé es uno de los tres candidatos a que aprovechen los 222 millones de euros que tiene sobre la hora mirá faltando dos minutos llega ese gol una serie de rebotes pero el Bayern jugó un segundo tiempo muy muy flojo pero pasa que el Bayern venía de jugar un campeonato muy malo hace poco además Tarres tiene resentido a tres o cuatro pilares del equipo bueno decíamos Thiago Xavi Alonso que se fue Lamp que se fue que se retiraron suena a lógico porque bueno la da Fox pero se están armando muy buenos proyectos en los equipos de Bundesliga para mí vamos a ver una gran temporada de la Bundesliga está creciendo mucho la figura del director deportivo y gente que tuvo esos cargos en los equipos importantes está yendo a los más chicos ojalá sea más competitiva es lo que le falta a la Bundesliga que sea más competitiva que que bien le pegó Ribery hay golazos en penales tampoco estuvo Robben jugador excepcional el Bayern estuvo mucho más dismado acá parecía que el Dortmund este chico es un fenómeno juega de lateral derecho juega de todo juega de 5 5 posiciones distintas en el mismo partido es increíble es un lame en miniatura sí sí lo recuerdo con Guardiola que lo usaba de cualquier cosa le dio una lección en la mitad de la cancha tomándolo de la cara justo un ex Bayern Múnich lo agarró Vidal ah tiene un montón de futbolistas del Bayern bueno James ¿no? sí claro este otro atractivo que tendrá para nosotros también cambió el director deportivo el Bayern ¿no? porque se fue al Stuttgart por eso bueno ahí tenés uno de los casos que te digo se están yendo a los equipos te acordás cuando vino un suba que él nos decía ojalá que se haga un buen proyecto bueno lo está haciendo el Stuttgart hablando de director deportivo Bartra ¿se acuerdan que se lesionó con la bomba del atentado que sufrió en el brazo y volvía a jugar y ante su gente una fatalidad ¿no? justo del guerra al penal se pronunció sí hablando de director deportivo Jorge el director deportivo del PSG ¿quiénes me decían que nos mandaron un tweet? Maxwell sí agradecemos a Lucas Fabián que nos escribió por Twitter porque es bueno el dato sí es cierto un brasileño que jugó muchos años en el PSG bueno vamos a ver una alegría para Diego Latorre el momento Latorre el momento Latorre del programa me encantó que Diego con su coherencia habitual sostiene que Arsene Wenger ya era ciclo cumplido porque te juro que me acordé de vos y en este mismo partido a pesar de los cambios a pesar de los cambios pero me gustó que nuestro compañero Gustavo Sima dijo que hizo bien los cambios ahí hay una grita entre los hinchas del Arsenal sí bueno los dos leí tu tweet se aferra a los malos cambios Sima se aferra la barra brava del Arsenal en Argentina Sima y Latorre colgado del Parabalancha los dos y Alexis esto es un mensaje ¿no? también sí regresó a los entrenamientos esta semana pero la otra vez de mandarle al médico es como una tocadita el Arsenal viernes juega contra el Leicester empieza el campeonato arranca la Premier League Vasco si tenés que elegir liga para ver cuál ves esta fue tremenda tres partidos pero depende de qué equipo jueguen porque hay una diferencia abismal a veces entre dos o tres equipos y el resto la alemana me gusta por la dinámica sí no y se puede aprender porque hay dinámica y técnica el fútbol alemán ya tiene todo no nos podemos quedar más con que corren no totalmente hay un proceso de año que involucra la escuela holandesa la consecuencia final lo más visible es lo de Guardiola pero este el fútbol alemán me gusta mucho y algunos partidos obviamente del fútbol español también seducen pero por las características individuales de las estrellas ahí es la figura y la liga inglesa ¿no? sí Inglaterra también hay partidos que lo terminan resolviendo las grandes individualidades quizá para ir más a los aspectos tácticos el fútbol italiano hay situaciones puntuales de cómo se posicionan los equipos que están mucho más marcadas que en el fútbol inglés donde hay una vuelta constante sé que no no es que no le me sorprendió pero la cassette creo que va a tener un papel antiguo la cassette me encanta la cassette para mí es un crack para mí es antiguo hace más caro la cassette pero Diego no fue que fueron en masa buscados el Arsenal fue, la puso la compró sí, sí directo acá te preocupaste Diego 0-1 sí bueno lógicamente pero reaccionó bien el Arsenal para mí es un jugadorazo Yaka Diego un jugadorazo ingresó sufre por lesiones ingresó Giroud acá lo expulsan a Pedrito y fíjate que a veces un partido de fútbol no es todo lógica que ingresa Colasina por Mertesaca que lo vimos recién cortado y hace el gol del empate en esta jugada lo expulsan a Pedrito bien expulsado está bien expulsado Pedro debe ser la primera expulsión para que te echen en Inglaterra sí, pero fue fea la falta sí, sí, sí por eso digo este es un juego que viene ya otro Colasina buen jugador un peso una gran decisión muy buen jugador jugó contra Argentina el Mundial de Brasil exactamente perfectamente habilitado es más hizo el primer gol el de en contra sí, sí el de en contra más consistente el Arsenal aquí cabezazo de Morata más consistente con los tres defensores igual hace hace cosas Benjel que lo puso a Chamberlain por la izquierda no, no sí yo estoy en la de los cambios estoy con vos para mí es desconcertante Benjel y el gol para Chelsea Tío Walcott otro Morata el de Morata es otro de los pases del mercado de verano en Europa 80 millones el segundo más caro mira esto perdón el tercero después de la locura de Neymar se implementó el sistema ABA es una especie de tiebreak en el tenis bueno Morata lo pateó exactamente igual que yo debo decir dos penales uno 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 dos dos uno dos ¿te gustó el sistema o no? y me gustó porque ganó el Arsenal bueno es un poco más justo es más justo una versión resultadista mirá la torre resultadista una versión resultadista después no le gusta el 4-2 4-2 esas cosas no pero vamos a ver no soy como Bruno que festeja la copa de leche mientras la gana en morir ¿querés decirle algo Fernando Bruno? no mirá como tiró mañana otro título no sabemos si de Ronaldo o de Mou porque festeja por los dos mañana bueno hacemos una pausa tenías un film para ver no, no es un tweet es un mensaje de nuestro compañero Chavo Fuchs mencionamos varias veces a Guardiola dice en el libro de Guardiola Metamorfosis dice que la mejor manera de atacar la tiene el rugby fijo y abro fijo y abro como es un deporte donde jugar hacia atrás es obligatorio siempre están de frente para atacar y mencionaba los los ahí está Diego está perfecto pausa ya volvemos a la llave gol por Fox bueno muy bien aquí estamos de regreso en la llave gol por Fox y durante la pausa vamos a hacer un programa en la pausa porque está bueno porque siguen los temas de fútbol hablamos de todo un poco nunca empezaron a hacer con poca luz un programa y totalmente publicable lo que decimos totalmente que se llame la pausa no sé bueno el nombre lo podemos cambiar me gusta porque te mataste bueno ¿cómo se llamaría? no ya tuvimos hoy la llave del try sí la llave del try una buena jugada mucho rugby ya está en las redes un corte y una quebrada por ejemplo que no se dijo nunca no me gustó bueno hablemos un poco de la selección argentina ¿cómo no? yo que estaba muy activa si no juega para mí está muy activa estamos en vivo estamos en vivo discutir ya que hablamos de lo que hablamos en los cortes también lo que uno hace muchas veces en las redes sociales lo tiene que discutir con alguien en Instagram hay una expresión que se usa mucho en fútbol que yo la detesto ¿cuál? que es vende humo o sea cuando aparece alguien que trae una idea más o menos distinta o original no, está vendiendo humo o sea ¿por quién? por ejemplo en este caso por Jorge Sampaoli y sus encuentros con los jugadores por la exposición ¿no? claro pero tiene un jefe de prensa que lo que hace es informar estuvo con tal jugador hablaron de tal cosa no está vendiendo humo está aprovechando el tiempo está usando un sistema comunica una plataforma que es a cada jugador le ha preparado todo un trabajo entonces va y no es que se sienta y charla le dice la idea queremos que hagas esto entonces muestra jugadas propias en diferentes situaciones de partido y qué es lo que pretenden se sienta con Kun Agüero con Gonzalo Higuaín con Paulo Dybala y les muestra en una computadora con jugadas y no me parece hay que ganar tiempo bajo eso también es ganar tiempo en materia de todo sí, sí, seguro aparte yo considero también que hay situaciones que el entrenador no las maneja el tema del marketing de la publicidad de sus acciones va por otro lado y él es parte de ese sistema pero igualmente el hecho de relacionarse volvemos al principio con los jugadores teniendo muy poco tiempo después para trabajar creo que es fundamental vos sabés que yo me acuerdo alguna vez leí una columna de Fernando Signorini estaba bueno lo que él decía ¿por qué siempre los europeos son candidatos en los mundiales? por eso está mucho más cerca una fecha eliminatoria un técnico de Europa los tiene seis días acá los tenés tres con suerte llegan cansados diezmados claro por eso me quedé con lo del tiempo además tenés a todos los jugadores en las ligas ya España tiene todos sus jugadores prácticamente todos en su liga claro y bueno por eso ahí está la gran ventaja mucho más fácil son imágenes para que el jugador vaya visualizando y conociendo más al entrenador qué es lo que quiere el entrenador después obviamente nada va a poder reemplazar la acción en el campo de juego el trabajo de campo de juego es fundamental tiene muchos tiempos muertos el entrenador en el medio el entrenador de selección entonces lo que hace es qué le decíamos a otros entrenadores para no puntualizar en alguien pero están acá no hacen nada van a ver ahora que van a da la sensación que nos sentimos más a gusto siempre cuando estamos en la vereda enfrente criticando somos inconformistas si comunica porque comunica si no comunica porque no comunica si trabaja porque trabaja si no trabaja porque no trabaja si somos así todo es cuestionable todo es cuestionable este cuerpo técnico cuando están acá en la Argentina viven en el predio realmente viven en el predio están trabajando la selección mayor tiene influencia sobre la sub 20 pero aparte del resto están trabajando todo el tiempo y ahora en esto de los viajes está muy bueno y el hecho de verlos de hecho a mí me sorprendió en una de las fotos que se lo ve con la atrás está la pantalla con una de las imágenes con el nombre arriba y diferentes situaciones de juego a ver ¿quién visitó primero? bueno, estos fueron los primeros Di María porque empezaron por París allí están con Angelito Di María entonces Sebastián Mecacese este está ahí ¿fue a ver a todos jugadores que van a estar o alguno le fue a decir mirá, no te tengo cuenta yo creo que para mí alguno que en la próxima lista no sé si ni siquiera bueno, en la próxima no pero él debe tener ya en la cabeza que ese jugador en determinado momento le puede servir para algún partido o en algún momento o de la eliminatoria en su futuro ¿no? Lanzini, por ejemplo fue a ver a Lanzini estuvo con Lanzini yo no sé si va si es un jugador convocable para estos dos partidos o para los próximos partidos pero quizá le vea algo Eber Banega este no puede jugar contra Uruguay pero si estaba no está por suspensión pero titular o sea, Di María es titular vimos recién la foto de Di María Banega es titular para San Paolo y Banega es titular y volante central absolutamente y en un puesto vital para él el eje que marcaba el Vasco Gonzábal en el equipo del Lille este, fundamental ¿qué le fue a decir al Kun Agüero San Paolo y a ver, dígame para empezar hay una cosa Kun Agüero viajó él a Londres sí señor mostró su interés y se reabren las puertas para Kun Agüero en la selección argentina bien es más me voy a atrever a decir esto no es mi estilo pero tiene más posibilidades de ser convocado Agüero que Higüey para la próxima convocatoria ¿para Uruguay? sí, para dentro de tres días o sea, el 10 el 10 sale la lista tiene más posibilidades Agüero que Higüey epa mirá que vos qué notición una primicia no es una noticia pero viniendo de vos sabemos que no lo decís a la marcha el lunes que viene estoy sentado Mauro Icardi Icardi fundamental si está físicamente entero es el 9 titular es el 9 titular con Messi y Valadras contra Uruguay a mí lo que me hace ruido es que hace dos años que venimos hablando de el equipo de Messi los amigos de Messi llega San Paolo y derrumba toda esa fábula esa gran fábula esa gran porque sí porque fue una gran fábula no sé si del periodismo de quién que inventaron que Messi seleccionaba Messi y sus éxitos seleccionaban acá vemos a Higüey a distancia ¿qué le estaba diciendo? se reunieron en la misma mesa que con Dybala en el hotel en el Hilton Wembley y allí estuvo con Dybala ¿qué le puede estar diciendo? ¿qué le puede estar diciendo? ¿San Paoli a Higüey? ¿a Higüey o a los jugadores? ¿qué se le dice? ¿qué se le dice? para mí pasa porque el entrenador también sienta va en búsqueda de ese compromiso yo creo que él conoce de pieza a cabeza el rendimiento de todos hoy con un sistema de análisis no necesita estar al borde de la cancha para saber cómo jugó cada jugador pero a Higüey específicamente de algunos movimientos el centro delantero digo por supuesto pero le debe estar diciendo mira acá va a jugar Messi por acá no sé si no sé si le darán nombres propios sí sí con nombres propios mirá la pantalla arriba está el nombre del jugador Paulo Dybala en blanco primero aparecen situaciones de ataque situaciones de defensa con la pelota sin la pelota y cada una de esas placas rojas ellos tocan y lo que sale es la jugada ahí lo tenés y lo que sale es una jugada de ejemplo para que el jugador lo vea en video en ataque de espaldas en el área control entre líneas media distancia tiros libres lo que desean de cada uno de cada uno con video de cada uno que ya lo han hecho en acción de juego exactamente en acción de juego puede ser en su club puede ser en partidos anteriores con la selección y también puede estar las situaciones donde no quiere que ocupe ese espacio exactamente generar espacio y ocuparlo el secreto y esos jugadores son salvo el centro delantero por características de tener mucha movilidad está bueno lo que dice el Vasco de que acá con Biblia otro titular nuevo jugador de Milam ahora te doy la formación con una duda ustedes dicen que ya San Paolo tiene una sola duda que ya tiene el once ideal para titular para jugar en Uruguay yo estoy jugando con algunos nombres pero tiene muy avanzado ¿cuándo es el partido con Uruguay? el 31 de agosto ¿y ya tiene el equipo? no bueno ya lo tiene hay una orientación ahí está Lanzini Lanzini jugador que quiere club para el Liverpool se va Coutinho en un momento le auguré un futuro bárbaro porque lo veo muy parecido a Pablito Elmar Diego perdón en esa foto fíjate que está en la pantalla de la computadora de KSS la imagen de juego ¿ves? ahí está ¿ves? ahí está ¿qué es lo que te gusta Diego de Lanzini? todo ¿todo? es atrevido tiene gambeta resuelve en velocidad le pega bien tiene gol llega bien al gol es un tres cuartista como dicen en Italia que se asocia bien toca y va aparece desequilibrante con la gambeta tiene gambeta fue la figura del West Ham en la temporada pasada Vasco querés escuchar la formación de Argentina contra Uruguay en la voz de Daniel Arcucci pues la verdad que nosotros no la sabemos no la sabemos vos porque la sabés yo ni idea tengo hoy estoy temerario a ver Romero Romero sí dame nueve de once vamos a grabar porque esto va a quedar registrado para que voy grabando sin maneras Romero Romero Larguero una línea de tres no se me enojes Diego para arrancar una línea de tres Mercado Otamendi Pinola Pinola vos hablaste en el eje en el eje Biglia si estuviera Vanega habilitado se jugaría Vanega pero no está Vanega así que el posible reemplazante es Guido Pizarro me encanta Biglia Pizarro en esa línea por la izquierda acuérdate del cuadrado como decíamos una vez por la izquierda hay María Seguro por la derecha tengo dudas puede ser Enzo Pérez si querés falta la foto de San Paoli de Cacese y Arcucci Enzo Pérez o no lo tengo ese no lo tengo luego más adelante Messi Dybala por supuesto y de punta si está bien físicamente y juega más minutos de los que ha jugado hasta ahora y Cardi como le gusta Diego 3-4-3 firmame acá 3-4-3 firmá la hoja estoy temerario ya que me retiré del fútbol firmála poné la fecha a ver si es así dale perfecto te gustó ese equipo sí por supuesto los nombres me encantaron pero hay que ver después como se acomodan en el campo de juego más allá lo que dijo Daniel y los conceptos de juego cuál es el funcionamiento cómo va a recuperar la pelota cómo se va a agrupar ¿cómo creen que va a salir a jugar contra Uruguay? a buscar el partido ganaron ¿de entrada? sí, sí, sí sale a buscar el partido con esa alineación necesita presionar arriba por los recorridos de los que juegan por fuera para que no sufran y dos conceptos vasco para el fondo una para un partido como otro Uruguay prefiere un arquero que ataje más que uno que juegue con los pies porque todo el mundo supone que Guzmán por ejemplo se adapta más al estilo de Sampaoli por el tema que tiene mejor juego con los pies prefiere tener un arquero que te salve un mano a mano y Uruguay tiene juego vertical también exactamente otra referencia los defensores la altura teniendo en cuenta cómo ataca Uruguay sobre todo con el juego aéreo Cavani Suárez arriba y un partido para tener cuenta que lo podemos ver acá cuando analizar acá cuando estemos más cerca del partido el partido que Brasil le gana a Uruguay que lo golea a Uruguay el día que Argentina jugaba contra Chile acá se acuerdan que lo vimos todos juntos bueno ese partido es una gran referencia para el seleccionado argentino ya está Walter Zafarián para arrancar Central Fox y va a arrancar con el equipo argentino no, se entiende debe tener mejor que yo para cuando estén todos disponibles ¿quién viene? Vanega Vanega seguro Vanega es vital para él si Mascherano en principio va a estar corre de atrás pero corre de atrás y otra cosa y otra cosa de las charlas la cuestión emocional jugadores muy convencidos quieren para esto para el partido en el centenario si alguien tiene una duda ¿muy convencido de ser argentino? no ¿te acordás las declaraciones de Agüero cuando terminó el partido en Córdoba que dijo estamos muy presionados cuando falló el penal ahí viene Daniel Alcuch ya no qué malo son no es 90 minutos de fútbol contra Paraguay eso fue contra Paraguay cuando falló el penal ese partido el abuelo cuando falló el penal con Paraguay claro ¿te acordás que dijo que jugamos mucho con la presión de la gente cuesta con tanta presión bueno no hay lugar para tibios no hay espacio para tibios en cuanto a ese convencimiento me parece tan quírico el día que da su primera conferencia de prensa a San Paoli habló de eso de sentir la camiseta y la pertenencia y demás y dije bueno aprovechando que tenemos un marcador central acá como el Vasco Gonzábal Mascherano de central o de volante yo creo que de marcador central siempre está relacionado con los compañeros que tenga a su lado sí ha demostrado en el más alto nivel que lo puede hacer quizá hoy los recorridos del marcador del volante central que le puede sugerir el entrenador de la selección hoy esté más para para otra clase de jugadores la verdad estamos hablando de un jugador de elite que en la posición que ha jugado en los últimos 15 años lo ha hecho de manera excelente pero el hecho de tener poco tiempo lo puede favorecer en cuanto a jugar como marcador central más con una línea de tres no es una decisión menor quitar al líder emocional del equipo no es una decisión menor porque justamente él era el futbolista que representaba lo que no tenían los demás hasta cierto punto hoy era la reunión todavía no he recibido la foto hoy era la reunión en realidad hoy veían Barcelona Chapecoense posiblemente mañana se reúnan con Messi y con Macherano BKC y San Paolo jugó un rato Macherano da la sensación que Macherano en la selección va a ser central marcador central sí pero no necesariamente titular pero bueno si juega el 5 por ponerle un nombre es Vanega para San Paoli San Paoli disculpame Daniel quizá por las características ha jugado con centrales de no tanta altura en Chile y ha tenido un rendimiento óptimo bromeábamos nosotros decíamos que era Gary Macherano que iba a ser Gary Macherano es decir no es un impedimento no no bueno Vasco un placer haberte tenido acá en la llave del gol igualmente la verdad da gusto hablar de fútbol puramente muchas gracias suerte Diego bueno muy bien nos vemos el próximo lunes el próximo lunes si no nos vemos antes por algún pasillo el lunes Daniel nos va a traer la formación de Uruguay el lunes va a estar recuperado espero estar recuperado gracias Diego Diego me conoce muy bien telepatía espero estar recuperado y estar corriendo porque se me viene la maratón de Nueva York igual mañana salís a caminar 5.30 am caminar un poquito para recuperarte si por supuesto y antes de ir a la radio y lo escuchamos vos también Jorge salís a caminar a 5.30 am yo salgo voy a y vuelvo a dormir perfecto bueno nos vamos muchísimas gracias gracias por la compañía gracias a la percanta Rucagua y a la bodega Humberto Canales porque el bajo es de Don Rico Vino gracias chau estos pases tan tan gigantescos hay tantas cosas que uno no sabe que a veces se empiece como un rumor y que se ve a ver si el jugador pica como vos apoyo tu teoría Daniel que es más del jugador al club que viceversa igual hubo mensajes digo hasta uno los ve ahora y parecen como señales inequívocas pero la famosa segunda camiseta amarilla de Paris Saint Germain de la marca que viste al seleccionado al seleccionado y al propio Neymar por cierto demasiadas cosas en juego pero creo que lo deportivo yo por un lado creo que el Barcelona también potenció a Neymar ninguna duda por eso estamos hablando acá de un equipo que también le va a ofrecer a Neymar un montón de cosas y él va a poder sobre todo en la liga francesa aprovechar la debilidad de los rivales que no haya mucha competitividad y además tener un equipo que tenía a Pastoria a Di María a Cavani a Draxler también un equipazo ¿a quién sacaría? uno de los campeones ¿a quién sacaría? ¿a quién sacaría? a Vasco con todo el respeto que se merece a los demás Ángel Di María la verdad para mí es un jugador que en los últimos 10 años ha sido de los mejores pero Neymar creo que está en un escalón superior yo creo que paga el pato Pastore me parece más allá de las críticas que se hacen a Caddy María en el PSG es intocable y después no tenés mucho más para sí son otras características es que Pastore ahora en el lugar donde está jugando que arrancó mucho más arriba y por la izquierda tranquilamente le dio la camiseta número 10 y posiblemente le dio la camiseta Ibrahimovic se fue al United intentó hacer lo mismo o sea darle una especie de empuje a la liga francesa no termina porque si no hay no hay competencia no son equipos que tengan una gran tradición el Paris Saint-Germain sí se enriqueció en los últimos años ha ganado un montón de títulos el Mónaco bueno el Mónaco llegó ha tenido un gran equipo y ha ganado la liga pero no hay no es una una liga con gran tradición no al nivel de las demás está claro que el objetivo del PSG es la Champions los Qataríes están obsesionados con la Champions sí perdieron la liga con el Mónaco después de mucho tiempo no les importa nada ya estaban obsesionados no es que ahora dicen bueno ahora vamos por la chave estaban obsesionados con el equipo anterior y creo que la famosa remontada de Barcelona cortó una cuestión que parecía que se cambiaba ese fue el golpe duro pero para mí ese equipo a ese equipo no le daba y uno este equipo y lo ve y lo das como candidato a la Champions también porque vivió aquello bueno la ciudad de Dani Alves Dani Alves llegó también mucho brasileño sí sí aparte con experiencia en esas cuestiones bueno justamente el Paris Saint-Germain era acusado a raíz de las últimas eliminaciones que lo terminaron confirmando más acusado de ser un equipo frío sin carácter frío como es el parisino como es el francés en general y me parece que le ha faltado ese toque ese toque de sudamericano que le dan los jugadores que sienten pasión por el juego y me parece que la sonrisa de Neymar viene a es contagiosa me parece que va a potenciar el capitán es Thiago Silva son dos jugadores es metafórico me parece Neymar entre los tres mejores jugadores del mundo estamos de acuerdo pero a ver Neymar es un jugador descomunal el mejor futbolista brasileño por varios cuerpos estamos hablando del seleccionado brasileño hoy por hoy uno de los mejores seleccionados del mundo estamos de acuerdo y con un carácter la tradición no es solo historia y tiene carácter vos te acordás la presión que ha tenido Neymar en los Juegos Olímpicos el río no se la vi nunca ni siquiera Messi lo absorbió él todo el mundial 2014 yo estaba en el estadio en Belo Horizonte el día de la definición por penales contra Chile la caminata él partía del penal decisivo la caminata de la mitad de la cancha y era un chico de 21 años o sea él asumió la responsabilidad de aquel Brasil no estaba en la cancha cuando pierde 7 a 1 esto no lo exculpa pero era el que se salvaba el 4 a 1 a Camerún lo lidera él vos explicabas los éxitos de ese Brasil que realmente no jugaba nada era un desastre lo explicabas en Neymar y era un chico desde ese momento viene cargándose cosas a la espalda yo digo ojo para el impacto para Sudamérica también para el nivel de selecciones porque un Neymar potenciado sobre lo que ya es no Brasil hoy olvidate bueno me cuentas qué pasó en Turquía qué pasó en Turquía bueno un incidente Jorge qué pasó después de la fiesta del París vamos a Turquía partido entre el Bexictas y el Coniaspor mira las imágenes sí imágenes además sorprendentes más allá de la invasión el fútbol turco es bravo un cuchillo esa es la imagen mirá un cuchillo un cuchillo desde una de las tribunas no solo que el árbitro hace todo lo posible para esconderlo sino que el partido continuó es muy argentino todo ¿no? por eso digo que a veces también uno es muy crítico para el adentro siempre me acuerdo siempre me acuerdo que nuestro compañero Emiliano es la excusa para decir en Europa también pasa a mí me escriben todo el tiempo cuando pasan estas cosas en Turquía en Serbia me dicen viste Arcucci vos que te dejás el fútbol argentino hay amigos nuestros que trabajan con nosotros que dicen eso pero siempre me río de que nuestro compañero Emiliano Pinzón siempre se ríe porque yo le he hablado de los estadios de Turquía como un infierno turco y me dice mentira si no van a dar nada que es cierto pero digo en ese sentido uno habla de infierno turco pues son bravos es una atmósfera complicada pero como se puede jugar el partido como lo jugar bueno recuerdo cuando fue apuñalada en el tenis también pasó lo mismo un fanático con Mónica Seles Mónica Seles ahí directamente la apuñalaron bueno y acá ¿cuánto estuvieron? yo creo que la pregunta la respuesta a tu pregunta es lo vimos acá pero digo acá afuera en cualquier lado pasa esto no se juega se naturaliza lo anormal se da como normal en cualquier lado no en nombre de la pasión muchas veces se dice no y no en cualquier lado en cualquier lado no en cualquier lado no no entremos en esa porque en cualquier lado no en Inglaterra no sucede está bien que sea un fútbol para otro tipo de perfil social de clase social pero en todos lados no pasa y si sucede una vez no sucede nunca más bueno a eso iba a ir fíjate que en Italia que nosotros que nos encanta decir que venimos allá no pasa tanto pero cuando pasa las sanciones son durísimas y no pasa más Italia se fue al desastreo y los responsables van presos o no pueden entrar más a un estadio de fútbol ahí no es broma y ahí lo hizo Inglaterra que no sabía cómo resolver el tema hooligans y cuando se lo plantearon bueno ahí vemos lo que soy si si no no esto de hacer de querer tener una empatía con los demás porque porque hacen este tipo de atrocidades no que sea menor porque lo malo también pasa en otro lado no o sea no deja de ser malo bueno vamos a hacer una pausa así ya regresamos con la llave gol por Fox ya volvemos que volvió a entrenarse yo me pregunto que va a hacer Fernando Bruno mañana si Bruno tiene a Ronaldo como niño acá está tu querido Dortmund bueno y hablamos de este partido Diego comentaste esta gran final de la Supercopa Alemana que jugó muy mal el Bayern pero tiene una capacidad para resolver partidos por los jugadores y y por su historia y vaya a saber por qué pero el Dortmund jugó mucho mejor lógicamente que son dos equipos que están diezmados todavía no están los titulares también el Bayern tuvo muchos jugadores fuera lesionados no estuvo James no estuvo Thiago Alcántara acá debutó la tecnología en Alemania Serrán retirado Lamy y Javi Alonso dos jugadores difíciles de reemplazar para mí acá está la misma línea muy fina esto lo va a tener que trabajar mejor el Dortmund el achique despacio hacia adelante casi un equipo menotista porque salen hacia adelante despedidos que ya fue un problema el año pasado también eso en los partidos decisivos famoso tema ¿no? sí no que está el secreto de recuperar y defender es achicar los espacios porque si va a ser la cancha grande pero pero no dan el paso adelante no no si no está presionado el que tiene la pelota es un contrataque una especialidad de Aubameyang Dembélé a Aubameyang una dupla que funciona muy bien Dembélé es pretendido por el Barça para mí está la clave de que pueda pelear el título al Bayern que sostenga a los dos jugadores Dembélé es uno de los tres candidatos a que golazo este a que aprovechen los 222 millones de euros que tiene claro este es un gol este es increíble sobre la hora mirá faltando dos minutos llega ese gol una serie de rebotes pero el Bayern jugó un segundo tiempo muy muy flojo pero lo que pasa es que el Bayern venía de jugar un campeonato muy malo hace poco además Tarres tiene resentido a tres o cuatro pilares del equipo bueno decíamos Thiago Xavi Alonso que se fue Lamp que se fue que se retiraron suena a lógico porque bueno la da Fox pero se están armando muy buenos proyectos en los equipos de segunda liga para mí vamos a ver una gran medio que es una jungla para él en ese mundo de tentaciones hay que ayudarlo si uno no comprende lo que le pasó al chico ese probablemente lo castigue y a ese chico no le haga ningún efecto y no obtenga ninguna recompensa ni nada entonces hay que tenerlo en cuenta no es tan fácil decir ah bueno saliste de noche saliste con esta chica o te compraste este auto o mirá estás borracho a la noche sí está bien es un profesional pero hay que entender qué es lo que le ha faltado a ese chico para llegar a esa situación si uno lo comprende perdón sé que es la posa pero me queda la duda si uno lo comprende el técnico todo 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 porque la mercadería que sos ¿no? este es muy despidado el mundo no solamente en este contexto social sino también en el contexto futbolístico cuando servís cuando no servís cuando haces un gol cuando no te citan cuando te descarta un club ¿quién te ayuda? sos desechable por eso por eso si sos mercadería para la industria del fútbol bueno está bien pero nosotros no podemos dejar de entender lo que ese chico ha vivido hasta llegar hasta el éxito porque el éxito se transforma en un arma es un peligro el éxito para el pibe eso para seguirla después pero el vínculo que tiene Bielsa con el éxito y con la derrota con el triunfo y con la derrota es tremendo es convencido que la derrota enseña más que el triunfo volote mensaje para Jorge si sos de los que van a un casamiento con moño y tiradores haciendo juego entonces el nuevo Nissan Kicks es para vos Jorge llegó a la Argentina el SUV del año diseñado especialmente para personas con actitud conocelo en nuestros concesionarios o ingresando a nissan.com.ar nuevo Nissan Kicks actitud busca actitud me gusta ese color ese color igual que el mío ahora pero ah el tuyo comprate un Nissan Jorge y el Nissan Kicks obvio pausa ese día estamos de regreso muy bien aquí estamos de regreso en vivo en la ya del gol por Fox son en la Argentina a las 9.25 de la noche todavía nos queda una hora y un poquito más de programa para seguir analizando el fútbol y en este caso vamos a analizar al nuevo equipo de Marcelo Bielsa junto a Daniel Arcucci Diego La Torre y el Vasco Esconzábal adelante Daniel ellos dos en realidad vos también yo lo único que le digo a Diego es que claramente 3-3-1 que claro se ve el sistema no le gustan los números no me acuerdan los números encasillados obviamente que hay un orden en un equipo y se respetan fundamentalmente los roles las funciones pero en determinada jugada vamos a ver que no hay tres o no hay uno como se pretende hacer ver es más que nada una descripción pero se ve desde el arranque eso esa postura y después el movimiento estamos viendo entonces el partido que terminó Lille 3 Nantes 0 primera fecha de la Ligue 1 Diego si este es el Lille el Lille en salida el Lille es el equipo que lleva la pelota quiere dominar a través de pases cortos siempre tratando de mantener simetrías triángulos 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 para tratar de tener varias líneas de pase apoyo para ir progresando en el campo pocas veces rifa la pelota si no es en estado así de emergencia en la jugada acá hay varios conceptos que definen las posiciones de los jugadores la amplitud la circulación siempre el lado opuesto está abierto con la presencia o de un lateral o de un extremo si el extremo vamos a ver en alguna jugada que va hacia adentro inmediatamente pasa al lateral para hacer superior a la numérica el arquero como un jugador más de campo que es un apoyo para también tener supremacía en la tenencia de la pelota lo que si se ve Diego disculpame siempre la amplitud el ancho de cancha y jugadores que reciben a diferentes alturas jugadores para filtrar pases y quebrar la línea de presión si el rival juega con los mediocampistas mira Diego este viene fuera de la cancha este es lo que decía el de la amplitud le permite en la circulación no quiero tocar porque no enseño en la circulación terminar dando la vuelta con comodidad siempre teniendo a este jugador como pivot que seguramente con pases nunca horizontales este decimos exactamente este pase acá es peligroso porque hay un corte lo mismo sería de este lado pero si le permite en la amplitud buscar la pelota al espacio que es por lo general donde terminan encontrando la salida y hay algo que me parece que también es un objetivo de los equipos que salen jugando así es tratar de conseguir que aquí puedan puedan aparecer los receptores o sea agrandar este lugar central por eso el propósito de poner gente bien abierta acá y bien abierta acá para que este lugar sea lo más grande posible para que cuando se tire un delantero se tire un volante encuentre el espacio tengan el espacio y que el rival esté bien abierto también que pueda sacar este volante afuera para que haya menos congestión en esta zona del campo ese es uno de los propósitos de agrandar bien la cancha también con extremos o con laterales para filtrar el objetivo es para el objetivo es filtrar filtrar pelotas acá filtrar pelotas acá o acá ahí ese es el objetivo por eso se posicionan jugadores a diferentes alturas mientras el campo está bien abierto ahí se puede ver permanentemente la línea de tres exactamente en la salida yo en mi humilde opinión considero que para tener una salida constante más allá de haber un solo jugador porque fíjate que está más retrasado siempre necesitas con las dimensiones del campo de juego tener línea de tres para la circulación muchas veces ¿qué pasa? se traslada quizá este jugador termina más adelante este abre y en equipos sumamente ofensivos con rivales que se repliegan tener la participación acá del arquero que muchas veces termina siendo la circulación estamos hablando de equipos que repliegan y permiten llegar hasta mitad de cancha con balón dominado quizá si tenés a Busquets o a Piqué no necesitas jugar con tres porque son jugadores que tienen una ductilidad muy importante una cosa característica de los equipos es el desborde el centro desborde y centro fíjate otra vez ahí la diagonal del lateral y siguen permanentemente los tres más siempre el primer pase el que limpia lo viene a buscar uno de los extremos que rápido despeguen una vez que la jugada ya progresa y evoluciona por la mitad de la cancha tenés a los dos extremos bien abiertos explosivos y marcando diagonales y al 9 también que genera esta es otra cuestión en defensa la presión miremos esto pareja 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 y hay un movimiento previo Diego que se ve el jugador del Lille retrocediendo cuando la jugada sale hacia adelante si lo me pueden volver volvelo para atrás un poquito acá hay casi un seguimiento fíjate que ahora va a aparecer un poquito más la referencia es el hombre independiente mirá este jugador fijate la jugada marcamelo Diego a ver acá este como avanza acá este particularmente lo deja lo deja y va a ocupar un espacio y lo vigila este exactamente fíjate a ver limpiemos y ahora dejemos que avance la jugada si va al espacio claro pero fíjate que la referencia es el hombre fíjate que acá la proporción es mayor porque este no se ocupa del espacio se ocupa del hombre la referencia es el hombre y el que suelta va al otro lateral a tomar a otro la referencia es el hombre dentro del espacio pero es el hombre es capaz estos dos jugadores de estar a una distancia están muy cerca o muy lejos depende de donde esté el hombre rival otra vez en el fondo el tema de salir jugando también siempre 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 voy a asegurar el pase incorporar al arquero lo que decías vos pero más allá de la presión del rival porque salió a presionar el antes sí, sí, claro lo que pasa que algunos otra vez acá está frena dale un poquito para atrás porque se ve que es algo que no es reglamentario lo van a molestar la próxima el jugador puede salir a la cancha con una situación de partido se ve que le dijeron así la cancha lo más amplia posible lo de la amplitud se lo tomó a pecho el área del partido riestra al cuarto árbitro fíjate esta zona que es la zona que generalmente está siempre congestionada cuando vos tenés gente por acá por los corredores que va bien abierta bueno es una casi novedad decir que estos jugadores estos tienen un radio de acción mucho más amplio para poder moverse un margen de maniobra más grande ahí que el que marcó Diego que para mí va a tener un papel fundamental en el equipo de Bielsa es Tiago Méndez el ex San Pablo y está bueno que marcó eso Diego porque mientras este toma acá fíjate ponela de nuevo ponela de nuevo es una jugada de distracción que pasó inadvertida pero es interesante mientras este hombre ahí está este hombre toma acá y este acá este que hace va a buscar el espacio lo que decías antes fíjate que diferencia de estilos porque este equipo te está marcando en zona fútbol fútbol en francés Neymar y Bielsa la atracción de Francia Supercopas festejaron Bayern Múnich y Arsenal ahora United o Madrid San Paolo y Tour en Europa arma el equipo para Uruguay nos visita el Vasco Asconzabal Cománzabal bienvenidos a la Ya del Gol y bueno estamos hablando en francés en la era Bielsa ahora dirigiendo allí una vez más en Francia aquí estamos en vivo en la Ya del Gol por Fox hasta las 10 y media de la noche con muchísimos temas por tratar esperando obviamente el comienzo de las ligas europeas ya la semana que viene habrá acción en Europa y nosotros estaremos aquí en la Ya del Gol analizando esos campeonatos y hoy como bien decía Daniel Arcucci nos visita Juan Manuel el Vasco Asconzabal gracias por estar acá abajo gracias a usted por la invitación un placer tenerte bueno listo para hablar acá se habla a disposición perfecto muy bien Diego La Torre cómo te va cómo va Rulo muy buenas noches placer placer de todos los lunes ya palpitando el comienzo de los diferentes campeonatos se jugó la la Community Shields en Inglaterra está contento había que decirlo salió campeón en el Arsenal por supuesto que desde el 2014 gana todas las finales a pesar de ser acusado de equipo tibio por eso estás contento que se quedó el técnico que se quedó Benchete está contento más o menos yo creo que cumplió un ciclo una cosa no quita la otra bueno saben que día es hoy es el día del maratonista es así Daniel Arcucci felicitaciones feliz día 7 de agosto el día del maratonista argentino se conmemora porque Delfo Cabrera y Juan Carlos Zavala en diferentes Juegos Olímpicos los dos ganaron la medalla de oro en el 48-94 7 de agosto el mismo día entonces se conmemora el 7 de agosto el día del maratonista argentino igual corriendo el fin de semana puede ser el fútbol y el maratón son incompatibles absolutamente incompatibles por lo cual vamos a un ratito de broma nada más un segundo ya estaba retirado del fútbol me convencieron para jugar el otro día 90 minutos de fútbol contra Fox Radio gran error de mi parte y terminé no solo errando el penal decisivo que le dio el triunfo a Fox por radio sino lesionándome al patear nacional y no pude correr los 15 kilómetros de New Balance el domingo para el que estaba comprometido y no lo pude correr bueno ahora hablemos en serio ya está eso fue va a haber otra oportunidad seguramente va a haber otra oportunidad si va a haber otra oportunidad bien Jorge Barabale como estás bienvenido como estás Rulo buenas noches yo aprendí que no hay que hacerlo enojar a Arcucci no eso no porque estaba estaba con ausencia en la maratón pero está bien casi me insulta casi me insulta no por favor pero no hay que tentarlo pero después con mucho para hablar la Supercopa Alemana también dejó es un placer ver jugar al Dortmund más allá del Bayern Múnich me parece que el Borussia Dortmund en el cambio de técnico mantiene la idea y me parece que también vale como proyecto bueno pero yo quiero arrancar hablando de Bielsa ¿qué opinás de Bielsa Vasco? ¿qué opinión tenés acerca de Marcelo Bielsa entrenador? bueno no he tenido la posibilidad de de tener una conversación con él pero lo primero que que representa para cualquier entrenador que está iniciando porque yo llevo tres años es respeto y admiración es un elogio constante de parte de gente que ha trabajado con él y también los resultados que muchas veces condicionan sobre él creo que van por un camino por fuera porque lo deja casi hablando solo tiene que ver con la timidez y lo que lo incomoda recibir elogios a Bielsa le incomoda recibir elogios y entonces por eso se aleja y se va escuchaba mucho lo que dice el Vasco creo que los principales justamente elogios que ha recibido vinieron por ejemplo de Pep Guardiola para Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo no por los resultados que ha conseguido sino por la huella que dejó en los jugadores a los que dirigió en esta cuestión de sacarle lo mejor a cada jugador y creo que ahí está un poco el secreto de Bielsa con un estilo muy particular y eligiendo destinos muy particulares también dijo Atleti de Bilbao en España había dirigido al Marsella allí en Francia y ahora en Lille si señor es difícil entenderlo de Bielsa a mi me da la sensación que es un técnico tan exigente y tiene tanta convicción en lo que hace y es tan fanático de lo que hace que te termina consumiendo al futbolista me parece que por eso los procesos largos con Bielsa se van retorciendo un poco porque se desgasta es un entrenador que genera esa exigencia diaria que si bien al jugador hay que saberla manejar porque el jugador quiere quiere ser exigido porque quiere aprenderlo necesita además pero hay que combinarlo y yo creo que también los tiempos de descanso los tiempos de incorporar otras cosas de entrenar desde otro lugar eso termina siendo también muy funcional para el futbolista y da la sensación que Bielsa no todo el tiempo está arriba de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer y por eso en tiempos cortos consigue esa efectividad quizás en tiempos largos hay un desgaste natural en la psiquis del jugador obsesividad se llama eso es un obsesivo a Morevieta el nuevo jugador independiente estuvo con nosotros en 90 minutos de fútbol él tuvo como un chispazo una vez después termina reconociéndolo como el 99% de los jugadores que pasaron por sus manos pero justamente lo que dice Diego habló de su intensidad para trabajar es realmente muy intenso además en la relación de afecto entre el entrenador y el jugador para mí es básico o sea él genera una cierta distancia aunque de pronto es cordial es también tiene un tipo de cordialidad muy especial genera una empatía con el jugador pero yo creo mucho en el afecto en el saberlo llevar en esa relación diaria con el futbolista me parece que en este caso sobre todo en estos países en donde la barrera idiomática me parece que termina siendo un gran obstáculo si vos al jugador lo exprimís lo exprimís lo exprimís no termina al plazo largo el plazo largo no termina dando el beneficio que vos querés me parece hay un episodio memorable la producción me va a matar porque lo estoy diciendo ahora ahora lo van a buscar lo van a buscar pero no importa vale recordar lo que es con Mendy Mendy era un joven jugador con él como técnico del Olympique Marsella y anticipó el éxito y hace una reunión y le marca a los dos marcadores laterales titulares y le dice usted algún día va a llegar a ser como ellos pero lo que tiene que hacer es trabajar de esta manera ser feliz jugando y algún día va a ser el mejor lateral del mundo hace un mes se convirtió no sé si en el mejor pero si en el más caro del mundo 55 millones de euros a mí me parece que es un ejemplo Bielsa contra del hombre que pelea contra el sistema que impera en el fútbol ahí está me parece que el mensaje más potente de Bielsa es un tipo que es capaz de desafiar a los dirigentes capaz de irse de un club si no se cumplan de las condiciones que quiere de la selección argentina de la Lacio lo que hizo de la Lacio es increíble una semana estuvo y Lotito le dijo yo necesito los tres refuerzos estrella en diez días Lotito el presidente no le cumplió se fue a los diez días el décimo día fue gracias es una industria que no tiene ni un gramo de corazón un tipo que tiene esta ética me parece que el mundo del fútbol el mundo del fútbol terrible ni un gramo de corazón pero es tal cual bueno lo viviste un poco vasco si es así es sumamente cruel si yo diría frío el análisis cotidiano del fútbol profesional y antes cuando vos jugabas había ese gramo de corazón vos sabés que había un poco más había un poco más vos sabés que había un poco más ahora me pongo en el papel de abogado del diablo pero tiene que tener corazón digo porque yo pienso en el mundo empresarial o en cualquier quizá la cabeza en algunos aspectos no porque es la que estoy hablando de la mesa chica de cada club ahora en lo laboral yo coincido con lo que decías vos en cuanto a la relación humana seguramente Bielsa tiene su forma de llegar y muchos años lo ha podido comprobar incluso en Olympique él reconoció que tuvo una conversación con los jugadores que le pidieron bajar un poco la intensidad en la etapa final porque había cierta forma de agotamiento o estaba mermando el rendimiento pero las relaciones humanas hoy son para mí fundamentales la esposa también le dio un asesoramiento que mira los ojos ya quiere decir que ella también percibe que en la relación de él con el mundo exterior también hay como una desconexión es que lo charlábamos recién incluso antes de arrancar con Dani la conferencia de prensa del otro día post partido te sigue creando ya es una sensación de incomodidad porque es apasionante escucharlo pero mira el piso le dijo a la mujer que tiene que mirar los ojos no le está haciendo caso por la concentración para mí apunta la concentración de cumplir la baja tabla pero él alguna vez habló de timidez tiene que ver con la timidez también él habla mucho todo el tiempo del tema de la modestia la falsa modestia y la modestia hace esa diferencia pero me quedo con lo de la intensidad que hablan ustedes dos y quizás el mayor ejemplo es Japón-Corea 2002 el mundial de Japón-Corea 2002 él cuando vino me acuerdo hizo una conferencia de prensa que no tuvo límites de tiempo y se le seguía reclamando autocrítica y dijo no conseguí la mejor versión del equipo en el momento indicado y esa es mi responsabilidad el pico del equipo fue antes fue una autocrítica tremenda y tuvo mucho que ver fue un equipo que me acuerdo a partir de eso incluso hasta se cambiaron las fechas en los calendarios porque llegó agotado y los equipos de Bielsa necesitan de una preparación física absoluta porque el rigor que tiene la intensidad con la que juegan necesita estado físico perfecto y no sé si aguanta una temporada completa el mundo del fútbol generalmente cuando cuando quiere poner un argumento arriba de la mesa contra Bielsa lo señala lo estigmatiza con ese mundial 2002 y me parece que de pronto ustedes que son los entrenadores que se juegan el pellejo todos los domingos a veces están en un lugar de excelencia y de pronto no están en el momento ideal o tienen que aprender o te ponen ahí y podés fallar en una experiencia como esa aunque haya sido dramática para un país que se jacta del éxito sin tenerlo a veces como Argentina porque nos jactamos de algo que a veces no sé que no tenemos hace tiempo tenemos un derecho de superioridad sobre los demás que no sé de dónde viene pero me da la sensación que Bielsa quedó prendido a ese resultado del mundial 2002 y me parece injusto y me parece cruel porque es lo mismo que Higuaín con el penal son momentos muy puntuales y no se mide la globalidad sino que se mide eso está bien un mundial una primera ronda fue duro el impacto pero me parece que Bielsa es mucho más que un fracaso o un éxito una persona es mucho más que un fracaso o un éxito vuelvo a eso que vos decías Diego que está bueno que él lucha contra el mundo del fútbol desde adentro y esto que incluso lo hemos discutido acá de cuando él habló de Sampaoli como diciendo él es mejor técnico que yo porque él supo cambiar o porque es más versátil Bielsa tiene que luchar mucho contra sí mismo lo pregunto desde el desconocimiento que tengo de él pero en qué sentido él ha sido muy dogmático él ha sido muy dogmático en su momento y él por eso este Sampaoli haciendo un paralelismo tiene las raíces de Bielsa pero es un poquito más flexible fue más flexible en algunos puntos creo que aparte yo me pongo en el mismo lugar del Vasco y es más menos todavía el Vasco es entrenador pero quién es uno por ahí para analizar con los elementos que tiene yo me he permitido ese análisis o ese diagnóstico sobre Bielsa a partir de que Bielsa lo confesó creo que esa confesión Sampaoli es mejor que yo porque es flexible y yo soy muy rígido marca de algún modo tal vez el defecto de Bielsa creo que para un estudioso del fútbol como puede ser usted de los entrenadores hasta llega un momento que son previsibles los equipos está tan convencido de una idea repite tanto la sistematiza tanto que tal vez teniendo enfrente un equipo que sabe mirar el juego con un entrenador que lo sabe pensar puede encontrarle la vuelta a los equipos es que le ha pasado le ha pasado pero también es una forma yo lo considero que es una persona por demás de inteligente es una forma de marcar un estilo y cada uno en su rubro a veces por modestia u otras veces por inteligencia lo que busca es tener una característica entonces está bueno eso porque para mí esa frase de Bielsa es marcar la identidad esa frase de Bielsa para mí fue más inteligencia que modestia está bueno uno sabe qué producto va a buscar con determinados entrenadores en el caso mío que estoy en formación y uno muchas veces busca sacar el mayor rédito al plantel en este tiempo que me ha tocado trabajar quizá sea diferente a una carrera como la de Bielsa que él selecciona con tiempo yo lo escuché que estuvo viendo 111 jugadores no todos tienen esa posibilidad entonces creo que van a buscar un estilo y él se jacta de ese estilo porque sinceramente es de primer nivel no creo que pase muchas veces por ser dogmático sino también por tener una característica que lo señale que lo caracterice vos sabés que en este caso en el debut en el Lille creo que lo que más se escuchó fue se vio a Bielsa claro o sea uno veía jugar a un equipo que por ahí obviamente no está entre los que uno va a ver por televisión primero si juega a Lille a menos que juegue con Paris Saint Germain que juegue contra Olympique Marsella siempre lo decimos a Lille francesa o sea hay que ser tampoco Neymar va a cambiar todo un día por eso es aburridísimo claro por eso y entonces ya lo que yo he escuchado más en estas horas es se vio la mano Bielsa o sea y hay ciertas cosas que después vamos a observar que tienen que ver y entonces sí puede ser bueno marcar la identidad es entrar fuerte sobre la identidad el tema es que tenés un rival en frente que por ahí rápidamente decís bueno ya sé cómo jugarle Dani tenés ganas de ser el mejor periodista de la Argentina seguinos a Jorge y a mí bien perfecto me hago el Bielsa si es un Instagram no no porque esto es lo que es Bielsa mira la producción ya te buscó lo que vos dijiste a Mendy si vamos a ver si vamos a ver qué decía Bielsa al lateral a ver vengan un poquito hay una cosa hay una sola respuesta hay una sola respuesta que a mí que todo lo que yo diga lo tira por el suelo porque ser el mejor te quita felicidad te quita horas con tu mujer te quita horas con los amigos te quita fiesta te quita diversión ustedes tienen un problema muy grande muy muy grande tienen dinero pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y por lo que el dinero te da en términos de felicidad y eso yo ya lo sé porque lo he visto infinidad de veces ustedes quisieran comprar tiempo pagarían por poder hacer eso como pagaría cualquier persona entonces el éxito te quita la posibilidad de ser feliz también es una lección también es una lección pero que él que tiene 20 años lo sepa que él se lo cuente y que lo elija si vos elegís que no querés ser el mejor del mundo ¿qué problema hay? en fait lo que quiero decir es que tú puedes elegir no hay ningún problema hay que saberlo a todo eso entonces quita frontal de Lula quita frontal de Jan o giro y regreso vamos que también que grande el traductor todo tiene que ver con el traductor el equipo de Bielsa juega como lo dice el traductor entre el traductor de Bielsa y el que tenía Maradona en Dubái hay que hacer un premio entre uno de los dos cuando le decía que se enojaba te ves dando una charla así vasco estuvo muy bueno lo que hizo Bielsa lo que pasa es que la sabiduría de Bielsa dista mucho de la mía sinceramente toma mucho más fuerza hoy lo que hablabas vos Daniel con la venta de te vendí pero si es la realidad no solamente a ese nivel el futbolista profesional en Argentina no tiene tiempo para hacer algunas cuestiones que para otra persona serían naturales es entrenar alimentarse bien descansar y en ese caso me imagino que estaban al día los de Olympics cobrar y guardarla por eso hay que irse a la MLS porque la MLS sos un ignoto no te conoce nadie entonces vos sos Diego La Torre y podés ir caminando por la calle y no te conoce nadie y son chicos que generalmente eligen el futbol el futbol para ellos no es una necesidad económica no pasa por por una imposición a veces del padre que te lleva para solucionar las carencias hay que comprender también en el mundo en el que se mueve el jugador acá porque desde el banquito es muy fácil pero los chicos acá viven infancias que son que tienen una realidad social muy dura entonces es lógico que las tentaciones para los chicos cuando empiezan y entran en el mundo en el mundo este mundo ficticio pero que para ellos se les representa un mundo inalcanzable cuando eran chicos todo se multiplica cada sensación y cada tentación se multiplica por mil y eso hay que saberlo para no solamente castigar porque es un futbol profesional sino también para comprender y ayudarlo a sobrevivir en ese este jugador no va sobre el hombre sino que directamente mantiene la la proporción central exactamente quizá un equipo el Lille seguramente este iría acá y a los humos terminarían cerrando los compañeros es interesante eso mirá como hacen el Roque fíjate sobre todo porque son un equipo de Ranieri claro fíjate como la ahí se aleja recibe espalda y ya recibe y ya se perfila es fundamental también la comunicación el central que lo lo deja para que agarre el volante para esto por supuesto también se entrena la postura del cuerpo para ahorrar tiempo si recibís y volvés para atrás o no estás bien perfilado perdés en estas horas se vio un entrenamiento de Cholo Simeone marcando eso como se perfilarse para recibir el gol lo hace Junior Alonso el jugador que dejó pagando a Racing para ir a Lille siempre apoyo mucha dinámica mucho movimiento obsesión por el movimiento ningún jugador se queda parado no hay nadie quieto más allá que termina por el rebote la jugada es desborde y centro y lo que siempre marcamos cuando la jugada cuando hay elaboración de juego todas las líneas del equipo están más juntas otra vez y mirá el arquero incorporado como decías vos es interesante verlo esto con detenimiento porque ahí te das cuenta el que rara vez sale del centro es el volante acuérdate donde arrancó esta jugada termina en penal hay movimientos preestablecidos por supuesto que sirven para que el jugador ahí frenalo ahí a ver ahí está no importa acá está este era más allá de las circulaciones que hay constantes de este jugador en el eje siempre 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 porque es el punto de apoyo para dar la vuelta para contener ante la pérdida en el centro del campo es como si todo el equipo girara alrededor de ese eje es que los espacios están por fuera la posibilidad de él de jugar es cuando alguno de estos intenta salir a los costados ahí aparece el pase en diagonal o hacia atrás muchas veces la pelota al arquero como un jugador más campo bien grande bien grande acordémonos donde empezó ahí está la línea 3 marcada le pasó por acá lo vimos pasar por la pantalla al lateral otra vez el desborde al fondo y es un golazo es un golazo este es el gol del gas este cuadro que viene del ajax de peter bos que fue subcampeón de la europa de hecho en el festejo recordaba al chico que tuvo el accidente de cerebro hubo dos pases filtrados rompiendo la organización del rival apareciendo detrás de la línea de presión esto 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 la cuestión de todo el tiempo asegurar el pase no arriesgar diego lo que vos siempre marcás es asegurar el pase bueno vamos a ver la curiosidad en este partido así va a jugar el equipo de la torre ahí está Amiens interesante a ustedes los periodistas que les encanta esto no es Kika Kika es una de rugby esa es una de rugby vos salís en mitad de cancha ponés la pelota al fondo si pica tenés un line en contra pero un line out que no es lo mismo que un lateral porque si ven cómo sigue la jugada a esto se le denomina trabajo esto es trabajo mirá la de rugby vamos a ver una de rugby Diego que es una de rugby parecida a esta mirá vamos a ver vamos a verla ahí está en la pantalla miren salida ahora se le pega el sobrepique es una salida al fondo bueno que bueno esto es lo que hizo el Amiens pero este es el Kika cargar este es el Kika online ese es un Kika fuera de la cancha genera un entusiasmo esto cuántos días eso es trabajo me imagino cuántos días habrá llevado mirá es trabajo mirá cómo trabajaron en la semana a ustedes los periodistas les encanta les encanta lo que no sirve para nada mirá cómo presionan Amiens mirá mirá cómo presionan Diego cuando se transformó en la llave del try no no la verdad nunca mirá cómo van a presionar mirá cómo presionan el lateral ahora mirá mirá no no es una jugada brillante mirá 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 vinieron todos Diego por favor pero pará y no solo eso y acá hay un montón el Amiens el Amiens debutó en primera o sea la primera jugada en su historia en primera de Francia el Amiens fue esto el entrenador después en el vestuario dijo pasamos una vez mitad de cancha una sola vez pasamos mitad de cancha espero que en la próxima tratemos de hacer algo más buenísimo pero bueno no Diego no te gusta lo voy a aplicar siéntense la verdad que hemos aprendido mucho me gustó el aporte también del bajo ahí metiéndose igual el bajo tiene algo del rugby gracias que se puede aplicar digo vos aplicás cosas del rugby no sé si él pero sí un ejemplo alguna patada aplicaba yo igualmente el rugby no se permite no por supuesto que no no hay situaciones el pase hacia atrás es algo que hoy con la presión que hay en mitad de cancha como se intenta jugar es algo que lo podés relacionar un poco con con el movimiento del rugby ¿no? limpiar la pelota hacia atrás para buscar espacios había entrenadores que practicaban con pelotas de rugby hacían fútbol con pelotas de rugby para mejorar la precisión ¿para qué? por el pique irregular para activar mejor los reflejos tal vez para acostumbrarte a los piques no sirve no estás convencido de eso o recreativo sirve nada no es que no sirva puede servir en algún momento para activar los reflejos pero no me parece la gran innovación del fútbol que al jugador lo va a enriquecer demasiado puede ser para jugar puede ser en algún caso quizás un peloteo de un arquero con el pique para buscar un poco de reacción ahí tendría un poquito más de el juego no se mejora así el juego y al jugador no se lo mejora el Vasco recién decía al pasar una cuestión recreativa recuerdo los reconocimientos de estadio de la selección de pasarela en el mundial del 98 un juego que hacían siempre era como una tocata era una especie de tocata pero una forma de recreación y calentamiento el futbolista aprende solucionando los problemas que le presenta el juego las acciones del juego hoy es cada vez más específico y uno intenta optimizar el tiempo de trabajo con las cuestiones puntuales pero también he visto por ejemplo los tenistas hacer entrada en calor haciendo fútbol tenis es más que todo buscar distender un poco vamos a hacer una pausa ¿les parece? y ya regresamos la sala del gol en vivo en la pantalla de Fox ya volvemos es un placer ver el mejor programa de fútbol salud de Tacna Perú me parece que escribe siempre Julio César Maxi muy buen análisis del Lilde Bielsa uno de los mejores programas de fútbol donde sí se habla de fútbol Gianni la Llave del Gol excelente programa donde realmente se habla de fútbol y análisis tácticos Gastón qué lindo comenzar la semana con la Llave del Gol y más aún que el tema sea Bielsa Facu qué buen análisis del Lilde Bielsa genial Gavito una clase de fútbol le está dando Diego Latorre Gavito Latorre escribe mi hermano Leandro al fin hay un programa que se dedica a hablar del juego y no de hacer un show mediático con todo lo que rodea al fútbol bueno muy bien hablando de mediático apareció Neymar en París algo más que mediático Rulo algo más que mediático un monstruo y sigo insistiendo con lo que decía el lunes pasado quién vos sí más allá de los millones que obviamente existen la motivación de este muchacho es absolutamente deportivo ser el número uno del mundo ser el número uno de un equipo ser el líder y ser el número uno del mundo cosa que en Barcelona no iba a lograr porque va a estar siempre a la sombra se los dije se los dije mientras comíamos la percanta el París viene de una eliminación catastrófica en la Champions ¿se acuerdan? le dieron vuelta al partido y la gente estaba muy disconforme gracias 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 que bien hablar ¿se acuerdan? para mí es un otro grande sueño que estoy viviendo vine para un gran desafío espero contar con todos ustedes y yo vine aquí para hacer historia París le magique y Cézé París y Cézé París ¡Presir! ¡Justo por vos! ¡Pour Bouché Bleu! ¡Pour Bouché! Bueno, después de esto vino la salida de mitad de cancha de la Mines que nos patearon la patearon afuera pero bueno bueno, insisto necesitaba un golpe de timón el PSG para bancar al técnico para bancar a los jugadores la gente estaba muy molesta igual Rulo acá está la salida de la que escribimos creo Rulo que es más movida de Neymar hacia PSG que de PSG a Neymar sí sí, sí eso seguro pero yo siempre pienso que